Gracias por acompañarnos esta mañana en la primera de los debates que se desarrollan a la hora de la informática de hoy y que se centrará en el tema que da título a la infección, a la crisis de la desigualdad. Como sabemos, vamos a hablar sobre las cuestiones. Gracias a los economistas que se ha llevado a la crisis de la izquierda, que se ha llevado a la desigualdad. Gracias por acompañarnos, por acompañarnos en esta participación. Yo personalmente estoy muy contento de estar aquí, porque estamos en mi casa. En lo que corresponde a mi presentación, voy a basarme en algunos de los datos que hemos trabajado para los informes de Oxfam. Hicimos un informe que todos los años Intermonoxfam presenta a la cumbre de Davos en su capítulo español. Ahora estamos trabajando también en un proyecto con la London School of Economics, donde estamos trabajando gente muy diversa. Estamos poniendo un proyecto y lo que voy a presentar son algunas de las conclusiones iniciales, sin querer ni mucho menos agotar el debate sobre la desigualdad. Pero sí para decir las cuatro o cinco pinceladas que creo que podrían formar parte del debate que luego supuestamente Antón va a poder profundizar en gran edición. Y lo primero que me gustaría plantear es por qué estamos reunidos en torno a la desigualdad. Y lo plantearía en términos de que si este seminario hubiera tenido lugar hace quince años, con unas tasas de desigualdad no necesariamente muy diferentes a las que vivimos ahora, probablemente no hubiera tenido lugar. El seminario de la que vivimos ahora es el seminario de la humanidad. Hace quince años estaría hablando de la incisión social, estaría hablando de la pobreza, estaría hablando de una globalización inclusiva, pero no estaría hablando de desigualdad. Y ese es un respecto que para mí me parece relevante, porque la desigualdad en los últimos años, en la última década, aparece claramente como uno de los factores determinantes en la agenda del debate político y en el debate público. Aventurando con una explicación, la primera que tenemos que plantear, y esto fue la parte de las hipótesis que voy a intentar demostrar, es que la crisis económica que hemos vivido y de la que todavía estamos intentando salir, ha tenido un reparto muy desigual de caras, entonces digamos, la primera reacción, la primera razón. Como veremos los datos, de alguna manera varían esta posición. La segunda es un poco más, digamos, de más profundidad, de una carrera de profundidad mayor, sobre todo cuando estamos hablando en Occidente, y es que probablemente en el momento en el cual la humanidad, y esto es una cosa que hace poco es distinta, porque ahora se queda un libro y que ahora estamos en el mejor del mundo posible, ¿no? La humanidad está viendo sus mayores logros en materia de riqueza, de abundancia, de lucha contra la pobreza, etcétera, etcétera. ¿Por qué tenemos este nivel de desafección democrática? ¿Por qué tenemos este nivel de desconfianza, este incremento del populismo que se ha hablado, etcétera? Porque hay una especie de disonancia cognitiva entre este momento en el que la tecnología nos promete, digamos, una prosperidad sin límites, y al mismo tiempo, particularmente en Occidente, la gran mayoría de la población, la gente, digamos, los milenials, por decir así, parece que están, digamos, expresan un cierto miedo al futuro, ¿no? Esa sensación de que, aunque eso también se decía, en el caso de mi generación, cuando yo venía hace 25 años, yo era mejor, parece que se constata, de alguna manera, que hay una percepción de que esta generación de los milenials es la primera generación que puede vivir por nuestros padres. Entonces, ahí hay un debate que tenemos que terminar de resolver, que es cómo es posible que haya esta percepción en el momento en el cual la humanidad, de alguna manera, tiene más herramientas para luchar contra la pobreza, contra la prosperidad, etcétera. Pero estos son los dos factores que nos llevan a pensar que la desigualdad importa, ¿no? Hace 15 años, hace 20 años, probablemente, no nos hubiera importado tanto la desigualdad, ¿no? No nos importaba tanto la desigualdad. Se han traído el teórico, se estudió sobre la desigualdad. Los trabajos seminales de Martínez, etcétera, son de hace muchos años, en los años 70, pero su presencia en el debate público es debido, fundamentalmente, a algunos factores que no necesariamente tienen que ver con la propia evolución de la desigualdad, sino con cómo la percibimos socialmente. Y en ese sentido creo que es un elemento importante. David de Fuain, que es un economista catalán, publicó este año un libro que me parece muy relevante, porque explica muy bien lo que es aquello de la crisis del primer mundo, ¿no? En la idea que en Europa Occidental veníamos un mundo desarrollado que consideramos como una isla de prosperidad, en un contexto, digamos, de pobreza y de falta de libertad, de desarrollo económico, pues ese concepto se está erosionando de manera clarísima, ¿no? Y desde ese punto de vista tenemos que entender por qué nos preocupa la desigualdad. Nos preocupa, fundamentalmente, no tanto por el hecho de que podemos intervenir en ello, sino porque tiene unos efectos sociales y políticos que no habíamos calculado. Otro gran estudio sobre la desigualdad, que es el Franco Milanovic, hace poco publicó un libro en el cual se hizo famoso un gráfico, pero fundamentalmente no lo puedo traer, un gráfico sobre lo que se llama la curva de elefante, que es cómo la globalización desde el año 90 ha estado, aquí la han beneficiado, ¿no? Entonces, ha beneficiado bastante, bueno, ha beneficiado poco, digamos, a los más pobres, bueno, lo que era la gente en África, etc., pues la ha beneficiado bastante poco. A lo que lleva la clase media global, la ha beneficiado bastante, que es toda la gente que ha salido de la pobreza en el sudeste asiático, y en Asia, es fundamentalmente en China, ha beneficiado muy poco, prácticamente, con salarios y plantas estancadas, a la clase trabajadora y media en Occidente, y ha beneficiado muchísimo a los márticos. Entonces, esto hace que la curva hace que, vemos como la curva, la silueta de un elefante, siendo los márticos la trono. Y de alguna manera, estas son algunas de las explicaciones que nos podrían llevar a pensar que la globalización que hemos estado viviendo, acentuada por las consecuencias de la crisis, ha exacerbar, digamos, la percepción de desigualdad y la propia desigualdad en nuestra vida. La promesa de progreso sin límites, como que representaba la globalización a principios de los años 90, porque se había un mundo, digamos, donde toda esa propiedad no mártida, pues, cierta o no, o no, estoy fingiendo que sea que ha sido así, pues, cierta o no, lo que pasa es que la percepción que tenemos en los países occidentales es que ha sido una estafa, pero no ha sido del todo cubierta. Y esto genera unos motivos políticos que tienen mucho que ver, pienso yo, es el debate para mí, tiene bastante que ver con lo que estamos viendo en la corona de los países europeos, de miedo hacia el futuro, de miedo hacia el extraño y, por último, de xenofobia, populismo, incremento de, digamos, el impulso proteccionista en el peor sentido. Desde este contexto, me gustaría explicar un poco cuál ha sido la evolución reciente de la desigualdad forestal. Y ahí tienen en la pantalla, aquí en los gráficos, uno es la evolución de Gini, del INCE-Gini, que es una de las medidas que se utiliza, no la ONI, como la más conocida, en materia de trastrancencias sociales, es decir, esto es, digamos, una vez que el Estado interviene, y vemos que desde el año 2007 y hasta el año 2013 prácticamente el índice no deja de crecer, de hecho fuimos el país de la Unión Europea donde más creció y de estar, digamos, en torno a la media de la desigualdad en la Unión Europea de la Unión Europea de la Unión Europea, de la Unión Europea, de la Unión Europea, de la Unión Europea, bajó un poco cuando empezó la recuperación, pero luego volvió a crecer. Y esto es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta, cuando vemos la desigualdad en España, que la crisis la hizo crecer y la recuperación no ha permitido congredir eso. De hecho, una de las cosas que descubrimos en el informe de Oxfam es que si uno mira cómo se ha capturado por desigualdad de renta, volvemos por, entiendanme, clases sociales, el crecimiento económico de la recuperación, nos damos cuenta de que el 10% más rico ha capturado cuatro veces más crecimiento económico que el 1% más rico. Es decir, la recuperación no está sirviendo para conservar esa igualdad, sino para mantenerla a los mismos niveles que teníamos en el peor momento de la crisis. Y si se dan cuenta en otro gráfico, ven claramente cuál es el, donde lo proponemos, es la participación de la renta por deciles. Se dan cuenta que el decil número 1, que sería el decil más pobre, el 10% más pobre de la población, ha perdido más del 15% de su participación en la renta en los últimos años. Lo cual indica que realmente uno de los efectos fundamentales del proceso de incremento de la desigualdad, y esto sería también otra tesis para exponer, es que el efecto fundamental de la crisis se ha concentrado en los que ya estaban mal antes de la crisis. En la gente dijimos el 15-20% de la procedencia de la operación que ya era el donde más se han concentrado los efectos y donde más se ha castigado la distribución. La gente que se despelía, la gente que estaba ya en precario, que tenía salarios bajos, que tenía un poco nivel de formación, y esto hace que realmente digamos que hay una sociedad donde, pese a lo mejor representar el índice de Gini, que ha crecido lógicamente, no solamente es más desigual, sino que está más dualizado. O sea, hay un sector de la población que está en torno como el 30%, que está peor, bastante, pero que estaba al inicio de la crisis y cuya distancia de las clases medias altas y de las clases altas es más rápida. Es decir, que al final es donde más se ha sufrido y donde más se ha concentrado el esfuerzo de la crisis. el efecto negativo de la crisis. Yo señalaría tres factores sin perjuicio de que probablemente luego mis compañeros de Mesa puedan incidir más en uno de ellos, que consideramos que es fundamental. Tres factores que considero que son los que hemos identificado como elementos generadores de este modelo de desigualdad y de esta falta de recuperación de las igualdades, esta falta de corrección de las desigualdades que hemos vivido a partir de la desigualdad. El primero de ellos sin... señalar también el tema de la destrucción de la derecha donde lógicamente con este proceso porque hay un proceso acumulativo, pues hoy en día el 21% más mástrico de la población en España tiene el 25% de la dirección nacional y el 10% de la dirección nacional. Estamos hablando de un proceso acumulativo que lo vamos a mostrar y comunicar. Pero como les señalaba, el efecto fundamental se ha dado en el mercado de trabajo. O sea, el elemento fundamental que define el crecimiento de la desigualdad de la historia tiene que ver con el mercado de trabajo. Y hay diferentes factores. Hay un primer factor, que seguramente lo vamos a ver con más detalle, que es el propio modelo de salida de la crisis. Una parte muy importante de la salida que se ha escrito sobre ello en una economía que va a haber del año 2009, del año 2008 en España y una economía altamente apalancada en el sector privado o en el sector público es que los efectos de la devaluación salarial que están constatados, no se puede decir otra cosa, los efectos de la devaluación salarial permitieron que las empresas que tienen márgenes suficientes como para poder recanar sus deudas. Y esta ha sido una de las partes del proceso de desapalancamiento que ha habido de la economía de la economía española. Se fue como una ocasión y no he estudiado en el mundo de la economía de la economía de la economía española. Y efectivamente hay un efecto muy interesante que el ajuste fundamental que tiene que ver con cómo España ha correcido algunas de sus variables macroeconómicas que tenía maneras equilibradas como la avanza por cuenta corriente, como la deuda privada, etcétera, la economía corporativa. El efecto fundamental por el cual se corregió esto ha sido por una variación en la distribución primaria de la venta entre capital y capital. Hoy en día el peso de la renta de trabajo es inferior al que se tenía al inicio de la crisis y esa diferencia es la que ha hecho ha permitido corregir parte de nuestra balanza por cuenta corriente con un efecto muy sencillo es decir, si la gente cobra menos, consume menos y presta menos hay menos importaciones y esto es uno de los elementos fundamentales para el sector exterior con independencia del turismo se puede ver como sería un motivo de la idea y se puede ver claramente que el efecto fundamental de la operación de nuestro desequilibrio exterior tiene que ver con un descenso de las importaciones y ese descenso de las importaciones tiene que ver con los frutos de petróleo que se van a disparar y tiene que ver con el descenso de la limana es decir, hay un ejercicio de la represión de la limana de las salarias que ha permitido corregir nuestra cuenta porque el que no tiene que compran menos cosas por tanto ahí tenemos un primer problema en el mercado de la obra y en el mercado de la obra particularmente de nuevo en la gente del estado de oro tiene una tabla en el gráfico que es la evolución de salarios reales por decir y entonces se puede observar claramente que el decir más pobre es decir, que ya tenía menos salarios ha perdido hasta un 15% de sus salarios es decir, es donde más se ha castigado si miramos los datos que hace poco nos dio un artículo de Funcas que prácticamente es la evolución de los salarios en la recuperación hoy en día en 2015 un joven que entraba en el mercado laboral con menos de menos de 26 años que entraba en el mercado laboral percibió una renta salarial que teniendo en cuenta el efecto de la intensidad del empleo porque trabaja menos horas trabaja más en temporal trabaja más en precario trabaja en tiempo parcial y por hora reciba además menos salario el efecto global de estos niños que un joven de menos de 26 años en el año 2015 recibía un 33% menos de lo que hubiera recibido si hubiera trabajado en el 2018 en el efecto en 7 años la caída de las rentas salariales entre los jóvenes que entraban al mercado debe ser un 33% a nivel rural por lo tanto estamos hablando de un efecto que ha castigado particularmente a los que ya estaban en una mala situación si uno mira digamos cuáles son los resultados en materia de temporalidad o en materia de parcialidad se da cuenta claramente que la temporalidad en el caso de los jóvenes se ha disparado ahora mismo estamos en el 17 de la vieja que tiene un trabajo temporal y la parcialidad también es importante el significado por diante hay muchos partidos sobre esto es decir que los efectos de la precarización se han concentrado en aquellos que ya eran precarios por lo tanto hemos podido ver el gráfico la renta salarial se había caído mucho más para los destiles donde ya era un problema esto y no tanto para la renta media y esto de nuevo vuelve a señalar un problema que tenemos que es el hecho de que el abanico salarial y el abanico salarial y el abanico salarial se ha ampliado se ha ampliado no porque hayan crecido mucho los salarios más que también sino porque probablemente los salarios de la gente que recibían el dinero han caído en los reales y aquí tenemos un problema uno de los principales problemas que es la propia institucionalidad del mercado de la vida hemos tenido de señalar un elemento que hemos descubierto en un informe que estamos haciendo la OXAM que es cómo accedemos al mercado laboral y nos hemos dado cuenta de que accedemos al mercado laboral fundamentalmente a través de nuestros contactos personales ese elemento es una de las capitales sociales que tenemos la red social que tenemos en la que nos permite acceder al mercado laboral si uno desagrega ese dato por clase social o por nivel de inversos nos damos cuenta de que las clases sociales más bajas dependen más de su capital social que las clases sociales más altas solemos pensar que los hijos de los ricos entran por enchuca a los sitios los hijos de los ricos entran en los sitios normalmente a través de oposiciones el elemento fundamental de acceso a una posición de clase media alta que son oposiciones pero son la gente digamos la clase obrera la que más depende de eso con una participación muy marginal de las instituciones del mercado de trabajo no solamente de intervención pública sino de intervención privada muy muy marginal de manera que esto hace que uno esté condenado a todo su propio contexto si alguien vive en un barrio obrero que está poco cualificado etcétera las oportunidades de trabajo a la que accede y las oportunidades de cualificación a la que accede dependen de su capital social si entendemos que el capital social está desigualmente retrativo el mercado de trabajo lo único que hace es profundizar y digamos exacerbar esa interacción y ahí tenemos un problema muy claro otro de los que hemos identificado es que el sector público ha dejado de ser una fuente de igualación de digamos de acceso a trabajos remunerados dignamente es decir el elemento que fundamentalmente entra ahora mismo a la función pública son gente de la presión de directo que es un motivo muy sencillo porque la gente que antes eran funcionarios o trabajadores públicos de las clases los operarios digamos manuales y de las clases bajas son procesos que la medicación pública ha externalizado ya no hay geradores el gerador el hospital es la empresa hay disfunción y servicio o ya no hay no sé cómo estarán las circunstancias aquí en Barcelona no hay barreros públicos son de la tos contra la clase y por lo tanto aquellos elementos que el Estado podría dar de generar oportunidades fuera del capital social de la gente para acceder a determinado proceso de trabajo para gente con muy baja cualificación se han elaborado y por lo tanto a fecha de hoy digamos la política entre comillas de contratación del Estado ya no está siendo un elemento fundamental para la corrección de algunas estandes y portales y esto es otro de los elementos que me gustan por lo tanto no solamente es cómo se estructura el mercado de trabajo sino cómo accedemos a él y desde qué posición accedemos a él que esto sirve para perpetuar una parte importante de la desigualdad como primer factor del mercado segundo factor segundo factor género el gráfico que tienen en la pantalla habla de la desigualdad del mercado el 75% de las personas que tienen salarios digamos salario más bajo es decir más bajo el salario son mujeres la brecha salarial que se está estando con un 20% se calcula sobre la trabajada pero si uno mira cómo se distribuye la población en función de los salarios en decir más bajo de salarios el 75% son mujeres y en decir más alto solamente el 33% son mujeres por lo tanto hay otro elemento digamos que pongo encima de la mesa que es la desigualdad de género como uno de los factores de la desigualdad y el tercer factor y un poquito más rápido que me gustaría señalar es la ausencia de capacidad redistributiva de nuestro estado o sea lo que pueden ver en la pantalla es por un lado por el lado de los ingresos el de firmas pobre sumando todo sumando impostos directos e indirectos el de firmas pobre o en este caso el de firmas pobre paga tantos impuestos como el de firmas pobre y esto es un elemento también importante en decir al final el impacto que tienen los impuestos sobre el consumo en una población cuyo porcentaje de consumo respecto de la renta es mucho más alto está como decía el quintil más pobre está cerca de un 30% digamos de presión fiscal situación que solamente se iguala digamos cuando estamos hablando del 10% en el mundo por lo tanto ya tenemos tenemos uno de los problemas por el lado de los ingresos pero si no vamos a hablar de los gastos tenemos otro problema que es que en España los gastos públicos las transferencias monetarias no las transferencias es una especie pero las transferencias monetarias son regresivas reciben más más ricos que los más pobres España justo junto con Italia un informe que sale en diciembre de este año junto con Italia el país de la Unión Europea donde menos esfuerzo se hace en términos de transferencias monetarias para apoyar al 10% de la Unión Europea tenemos un estado social que está pensado para las clases menos que son ángel de tal manera y con esto sería una de las conclusiones que me gustaría que me gustaría terminar de tal manera que el sistema social que tenemos ahora mismo es un sistema que corre el riesgo de dejar fuera un 30% de la población que está poco cualificado que tiene poca intensidad salarial que tiene un mercado de trabajo muy precarizado que depende mucho de su capital social y donde además el estado no corrige y no lo corrige a través de transferencias monetarias porque tenemos un sistema que premia a las clases beneficios o las que votan y esto es un elemento de economía política que yo creo que es que ha sido importante entonces en conclusión y con esto me gustaría terminar el riesgo que tenemos con esta situación es que se cristalice que se consolide y que vayamos a un modelo social en el cual el 30% de la población que vea el que no tiene herramientas porque el tratamiento de trabajo no funciona tiene una política de la población pública que permite la producción social o la movilidad social porque la transferencia social no funciona en ese sentido porque la escalera social o sea la movilidad social está en España bastante estancada que eso se cristalice y que hayamos una sociedad donde ese 30% de la producción se quede definitivamente atrás y este es el reto que tenemos por delante si queremos construir una sociedad más igualitaria que en los próximos años si no lo hacemos probablemente los próximos 15 o 20 años sean peores en términos sociales y en términos políticos de lo que estamos viviendo muchísimas horas muy bien yo no entro en datos me acuerdo ya en lo que José Montes ha señalado y voy más a fijar primero lo que creo que sabemos o vamos a ver acerca de la desigualdad y de sus efectos y me voy a centrar especialmente al final en algo en el que estoy trabajando en las por decir así casi en las últimas semanas que es en la importancia que parece tener una desigualdad salarial dentro de las empresas en la explicación de la desigualdad global y de todos los efectos que van asociadas a esa desigualdad lo hago de esta manera primero de forma como fijando posición sin entrar a explicar porque hago seis, siete afirmaciones en primer lugar creo que estamos ante una crisis de desigualdad del capitalismo fin y secundar más que en una crisis financiera o en el caso de una crisis monetaria la explicación que hemos dado en los últimos años a la crisis viene más por la vía de crédito y la financiación la crisis financiera en 2008 y en el caso de una crisis la crisis de endeudamiento y del deudamiento del 2010 pero cada vez más es evidente algo que ya en los inicios de la crisis se veía o al menos algunos veíamos que es que la raíz del fondo está en la desigualdad la crisis financiera del 2008 no es explicable con el sobre endeudamiento que se produjo en los países occidentales no es explicable si uno no pone ese sobre endeudamiento en relación con la desigualdad de ingresos que se había venido produciendo desde los años 80 por lo tanto la tesis en ese sentido es que lo que tenemos delante es una crisis de desigualdad en mi último libro La nueva piel del capitalismo un rasgo de esa nueva piel un rasgo determinante en el juicio es la desigualdad y tiene razón era un apunte muy agudo si este seminario lo hubiésemos celebrado no entonces si no empezamos antes estaríamos hablando de pobreza de inclusión de globalización pero no ha venido un salgado como un principal esta es la primera idea insisto y la mantengo y como verán a medida que avanza hasta el final voy a hablar oficialmente de la importancia de la desigualdad salarial en el seno de las empresas por lo tanto de la distribución inicial segunda segunda idea frente a la idea que aún se mantiene una parte de la literatura que a nivel global la desigualdad se ha reducido es un poco aquellos a los que no les gusta hablar mucho de desigualdad lo que te ponen como argumento de la naturaleza no o no pero fíjate en la desigualdad global considerándonos ciudadanos globales y verás que la desigualdad se ha reducido lo que no es cierto hay una base muy importante de nuevos datos de desigualdad que les recomiendo además las que ya había que es el World y el Quality Report que es un avance de los datos que había ofrecido que tuvo un grupo actualizados ya para el 2017 es un grupo de 100 investigadores no solo economistas en todo el mundo elaborando una base de datos espectacular fantástica y es sobre esa base sobre los resultados de esa base de datos uno entonces puede comprobar que la desigualdad global considerando ahora todos los ciudadanos del mundo no españoles la desigualdad global es el efecto combinado de dos tipos de desigualdad por un lado esto la desigualdad dentro de los países y por otro la desigualdad entre los países aquellos que cuestionan que la desigualdad aumenten lo que vienen a decir es que la desigualdad entre países se ha reducido de tal manera que hace que la desigualdad global sea menor aun cuando la desigualdad aumente en países como el nuestro lo que hace esta base de datos es decir que tiene más impacto mayor efecto la desigualdad dentro de los países que la reducción de la desigualdad entre países y el resultado final es que aumenta la desigualdad también a nivel global doy por supuesto lo que ya has afirmado aquí en España y en otros países que eso aumenta pero también está aumentando la desigualdad a nivel global y este es un dato muy bonito de esa base de datos tercero beneficiarios y beneficiarios perdón a nivel global de ese aumento de desigualdad y perdedores que es lo que le ha señalado como el elefante de Branco Milano una curva de la desigualdad global de nuevo global que tiene un perfil similar la trompa ahora del elefante perdón el cuello del elefante y la trompa lo que viene a decir es ¿quienes son los beneficiarios? la trompa del elefante el 1% o el 0-1% de los ciudadanos globales los super los superricos por decirlo así o como lo dice la ministra con un libro muy bonito la ministra de asuntos exteriores de Canadá la actual en un libro muy bonito sobre plutócratas globales eso es la trompa del elefante este 1-0-1% de ciudadanos globales han visto incrementar su renta y su riqueza la riqueza en mayor medida que la renta de una manera espectacular y ¿quienes han sido los otros beneficiarios? en el elefante ¿cómo se llama? la ropa la ropa exacto ¿quienes serían estos? las clases medias de los países emergentes que han visto subir de una manera muy importante su renta aunque en términos relativos con respecto a nosotros sigue siendo baja ¿y quiénes han sido los perdedores? por decirlo así las clases medias o acomodadas y trabajadoras de los países desarrollados eso es el elefante de Milano y de nuevo esta base de datos nueva confirma el elefante de Milano cuando lo sacó Milano creo que Ibarra solo hasta en 2008 o 2009 y este base en datos alarga el elefante desde 1980 a 2016 que son los últimos datos a nivel global por lo tanto eso se coincide esto tercero tercero que me interesa es el palabra ¿a qué responde este aumento de la desigualdad dentro de nuestros países de los países desarrollados? el argumento convencional dentro de al menos de mi profesión de los economistas es que es básicamente globalización y cambio técnico están familiarizados con el argumento de nuevo esta base de datos dice que el factor más de aumento de la desigualdad ahora dentro de los países desarrollados es básicamente las políticas nacionales tanto las políticas públicas como por lo que diré más adelante las políticas empresariales y esto es una conclusión relativamente nueva que antes lo llamábamos más de ella a partir de esta base de datos son las políticas nacionales más que esas fuerzas globales que vendrían del comercio internacional y que vendrían del cambio técnico son las políticas nacionales insisto públicas y empresariales las que están explicando en mayor medida el aumento de la desigualdad esto quinto es verdad la desigualdad es un marcador anticipado muy bueno saben que los médicos yo que han metido en cuestiones así de enfermedades ahora esto llama mucho la atención los llamados marcadores es decir que si tú tienes un marcador que anticipa bien lo que te va a ocurrir es una buena cosa esto se descubrió con el colesterol cuando se descubrió que el colesterol era un marcador muy bueno anticipado de problemas cardiovasculares ha disminuido de una manera excepcional en las últimas décadas como saben los pacientes y las muertes por problemas porque se descubrió que el colesterol anticipa es un marcador lo mismo pasa con el cáncer en algunas no en todos pero en adultos por lo tanto lo ideal para un científico social sería tener marcadores anticipados de alguno de estos problemas la desigualdad es un marcador anticipado muy bueno de patologías sociales de patologías políticas y de patologías económicas de nuestra sociedad muy muy rápido patologías sociales frente al texto que citó que citaste yo recomiendo si no lo conocen los dos investigadores de Wilkinson y Tiquette no Tiquette no Tiquette señalan señalan muy bien de una forma muy clara que todas las patologías sociales que uno puede ver en nuestras sociedades se correlacionan muy bien estadísticamente con la desigualdad de tal forma que cuando comienza a aumentar o cuando aumenta la desigualdad y la distribución de la venta comenzamos a ver de forma clara que nuestras sociedades comienzan a funcionar mal o a funcionar peor yo en esto en el primero de mi libro y en el primero esa referencia esa es mi idea del contrato social la idea es que el aumento de la desigualdad desde los años 80 y en particular a partir del 2008 pero desde los 80 lo que ha hecho es disolver actuar o adhesivo o no actuar como un disolvente poderoso del contrato social que había hecho funcionar muy bien a las sociedades occidentales desde la posguerra y a España en particular desde los años 70 voy muy rápido pero esa idea de contrato social estando además en un ámbito de progresistas de izquierda ese contrato social de posguerra en términos filosóficos de filosofía política significó que aquellos a los que les iba mejor la economía de mercado del capitalismo se comprometían a ayudar a aquellos que se quedaban atrás ¿cómo? con lo que llamo contrato social ¿en qué consistió? si ustedes se fijan ahora en los años 40 en los años 40 las izquierdas políticas y sindicales de los años 40 dejaron de ver al capitalismo como el enemigo irreconciliable y aceptaron el capitalismo civilizado el capitalismo regulado que aparece en los 40 ¿no? podía ser una buena fuente de creación de riqueza pero pidieron a la otra parte del contrato digamos así groseramente a las derechas que apoyaban la creación de un nuevo estado social ¿para qué? para repartir esa riqueza que creaba la economía de mercado ¿y en qué consistió el contenido de ese contrato social? a grandes rasgos tenía dos grandes pilares por un lado la igualdad de oportunidades y eso fue la creación de los sistemas públicos educativos como fundamento de esa igualdad de oportunidades y el segundo gran pilar fue erradicar lo que se llamaba en la época la pobreza de los mayores ¿de dónde de qué era el problema social de las economías capitalistas desde mediados del siglo XIX ¿cuáles eran las causas de esa pobreza de los mayores? tres básicamente tres que cuando un trabajador quedaba sin empleo no por ser mal trabajador sino por una crisis perdía los ingresos salariales no había cobertura sustitutiva de ingresos salarial entraban en la pobreza ellos y su familia segunda forma si tenías la mala suerte de tener una enfermedad en los ingresos salariales no había cobertura para esa situación y entrabas en la pobreza y tercero cuando las fuerzas no te daban conseguir trabajar y tenías que retirarte perdías los ingresos que un lado del salario y no había cobertura para los años posteriores a esos ingresos que se quedaron que hizo el contrato social de posguerra creó tres grandes seguros sociales para hacer frente a esa pobreza de los millones el seguro de desempleo el seguro de enfermedad los sistemas públicos de salud y los seguros de pensiones ese es a mi juicio el gran contrato social entre las izquierdas y las derechas para hablar groseramente unos aceptaban que el capitalismo regulado civilizado podía ser un buen sistema de creación de riqueza y nosotros aceptaban que esto un Estado social nuevo basado en este tipo de gastos y nuevos impuestos podía arreglar el problema eso dio lugar a los llamados 30 gloriosos las tres décadas que siguen a la segunda guerra mundial donde todo todo absolutamente mejor y España construye un contrato social de ese tipo si ustedes tienen la curiosidad de leer de nuevo esta noche cuando lleguen a casa los acuerdos de la Moncloa los acuerdos de la Moncloa son estrictamente esto no solo un pacto salarial de rentas sino este tipo de contrato social la desigualdad que se nos mete a partir de los años 80 con la caída sistemática de los salarios reales hasta hoy mismo destruye ese contrato social y especialmente lo destruye en Europa la política de austeridad a partir del año 2010 porque fíjense ¿qué hace la política de austeridad? rompe por parte de unos el contrato social que hace referencia a educación a desempleo a sanidad y parcialmente a pensiones ¿por qué nos debe extrañar que si una parte del contrato rompe su compromiso la otra rompa su compromiso es decir su apoyo su legitimidad a la economía al mercado al capitalismo ¿por qué hemos de sorprendernos que surjan movimientos sociales que se declaran ya anticapitalistas o antisistema o sin llegar a tanto desconfia de que el sistema económico pueda ser eso no nos debería sorprender porque hemos roto y el gran esfuerzo va a ser constituible rápidamente sólo con un esquema para pensar porque el cuadro que les voy a pasar ahora si entro yo mismo a si entro yo mismo a perdón no sé si se debe ser la ruedita ¿no? sí y la fíjense sólo en el cuadro pero sólo con una forma que he elaborado esta mañana para pensar dice ¿por qué la desigualdad además de esas patologías sociales ahora digo como economista me genera un mal crecimiento volátil y no resano ¿por qué motivo? mire el esquema de los economistas en los últimos años es decir ¿cómo podemos favorecer el crecimiento y por lo tanto reducir la desigualdad? y básicamente lo que decimos los economistas es decir mire tenemos que mejorar la calidad de las instituciones sin duda tenemos que mejorar el capital humano sin duda tenemos que mejorar el capital tecnológico sin duda tenemos que mejorar el capital social ciego sin duda flexibilidad de los mercados que básicamente es flexibilidad del mercado de trabajo ¿no? y dicen bueno los economistas decimos si hacemos todo eso todo mejorará ¿qué les digo yo? y dicen no exactamente es decir podemos identificar situaciones en las que hacemos un gran esfuerzo para mejorar todo eso y sin embargo el crecimiento no ser un buen crecimiento ¿por qué motivo? porque la desigualdad es desigualdad de renta de riqueza y especialmente de oportunidades me da lugar a cuatro posibles escenarios lo ven ahí cuatro casillas cuatro cerdillas donde un escenario de alto de alta inversión en este tipo de cuestiones sin embargo en un escenario de desigualdad lo que me produce no es un crecimiento sano en términos de crecimiento económico y de reducción de la desigualdad sino de crecimiento por lo tanto la deseabilidad ¿cuál sería? dice todo esto más una reducción de la desigualdad ¿por qué motivo la desigualdad tiene efectos sobre el crecimiento? porque la desigualdad tiene un efecto sobre el crecimiento miren ustedes a mí me explicaron durante mis cinco años de estudiante y yo le expliqué durante treinta años de profesor que la relación entre eficiencia que es crecer una economía y equidad era de este tipo por lo tanto y que si yo estoy en un momento de tener una desigualdad aquí y crecimiento aquí y dice ¿usted desea una desigualdad? dice sí en el derecho voy a aumentar la equidad y mucho la desigualdad entonces tiene que afectar que la economía crece menos ven el freidoz sobre este freidoz hemos estado los economistas viviendo casi sufriendo de él ¿cuál es la novedad de los últimos cinco años? de nuevo los datos del Fondo Monetario Internacional son fantásticos son buenos y me dicen por primera vez que en realidad la relación la correlación entre eficiencia y equidad es la segura la inversa un aumento razonable de equidad o una reducción razonable de desigualdad en una sociedad no me hace reducir el crecimiento de la economía los nuevos datos me dicen que me hace crecer mejor esto si me lo aceptan es como si un paradigma les diría que podríamos salir a la calle esta mañana con unas cartas por ahí con la vía valletana y decir hay un nuevo paradigma tardarán mucho tardarán mucho en el plan en la economía y acabo y acabo acabo más rápido de lo que te diría esto dejo ya esto de nada que es un poco rosa y como reconstruir contratos sociales ese nuevo contrato social dice miren en nuestras sociedades hoy hay cuatro ofertas de contratos sociales hay la que venimos el cosmopolitismo apático apática que le llamo y hay tres opciones de salida para las sociedades los populismos de derechas que van estilo Trump van a intentar redistribuir por la vía del proteccionismo el populismo de izquierdas que van a intentar redistribuir por la vía de impuestos y gastos y una tercera opción alternativa donde esa sería mi tesis donde los problemas de desigualdad que tenemos delante son de tal naturaleza que no se podrá carregar únicamente por la vía de la redistribución digo únicamente de los ingresos y de los gastos sociales y entonces que nos queda o conseguimos que nuestras economías es decir no ya la redistribución o conseguimos que nuestras economías distribuyan mejor entre salarios suelos y beneficios de las empresas o tendremos un problema en diálogo durante muchísimas décadas este sería mi tesis principal insisto perdón esto sería mi tesis principal es decir mi tesis principal es que hay que tocar en la redistribución por los motivos que tú dijiste antes y especialmente en España donde vemos que la redistribución tiene una potencia de reducción de la desigualdad mucho menor que el resto de países en el mundo por lo tanto ahí hay un problema y hay que tomar pero mi tesis es que el problema fundamental lo tenemos en la distribución es decir en la distribución que hace entre salarios sueldos y beneficios la propia economía y ahí tenemos tres objetivos que creo que cualquier persona progresista de izquierda debería tener en cuenta más de lo que se tiene en cuenta hasta ahora en primer lugar necesitamos corregir es decir hacer nuestras economías más estables macroeconómicamente porque el desempleo y la pobreza asociada al desempleo vienen del hecho de que tenemos una economía que es maníaco depresiva crece mucho en las fases de crecimiento y se desploma mucho en las fases de crisis mucho más que las demás años 80 y años 90 de primera década de este siglo y ahora estamos creciendo más que los demás y me temo que si extraigo conclusiones vamos a caer mucho más y eso produce pobreza pero segundo gran parte de los problemas donde desigualdad que tenemos vienen de que los mercados especialmente los mercados españoles funcionan mal en la mayor parte de los mercados los precios de los bienes y servicios que pagamos como consumidores no son precios que un economista debía de eficiencia son precios formados con lógica de un apoyo si quieren después entramos más allá y eso produce pobreza y desigualdad y por último en el crecimiento miren los datos de nuevo que decía antes del grupo me dicen lo siguiente que básicamente ese 1% la trompa del elemento o el 0,1 si quieren ese 0,1 que acumula en la mayor parte del incremento de renta y riqueza de los últimos 30 años la mitad de ese 1% o la mitad de ese 0,1% son altos directivos de las empresas corporaciones la mitad de los datos medicinos por lo tanto los sueldos de esos altos directivos de empresa corporación me están explicando en mayor medida de la que yo creía la desigualdad en el seno de las empresas que es un factor determinante de la desigualdad global eso es la idea y eso lo ven en otro lado el aumento del múltiplo entre el sueldo máximo de los altos directivos y el sueldo medio o mínimo de los empleados de esa misma empresa era en los años 80 alrededor un múltiplo de 30 variaba por países en este momento está en Estados Unidos por encima de 300 y en Europa por encima de 100 pero lo curioso es que el país los demás aumentan ese múltiplo en Europa es en España ese múltiplo entre sueldos máximos y salarios mínimos yo creo que aquí hay un factor de una causa si quieren de la desigualdad que nos habíamos de alguna manera estaba al margen del debate y que creo que tiene una importancia tremenda y curiosamente es en los Estados Unidos el país más liberado en este sentido donde están apareciendo a mi juicio los movimientos sociales sindicales y hasta políticos más interesantes para intentar reducir la brecha salarial dentro de la empresa y uno de esos de esas propuestas es una propuesta que la había escrito para ustedes pero el tiempo se me acabó pero en todo caso va a ver si tienen la curiosidad en mi artículo del domingo y el país y es la idea de vincular el sueldo máximo que tienen los altos ejecutivos con el sueldo mínimo medio de tal forma que como mucho sea un múltiplo esto no impide que suban los sueldos de los ejecutivos pero siempre y cuando si previamente han subido los sueldos mínimos digamos así o medios de los trabajadores es una idea interesante en Oregón el estado de Oregón ya ha comenzado a registrar en ese sentido California en California la ciudad de San Francisco en noviembre va a introducir un referéndum para esto su visa lo está haciendo y otros países lo está haciendo a cabo lo que quiero llamar la atención es que probablemente una causa de la desigualdad global la tenemos dentro de la economía no en la distribución no en los impuestos y gastos dentro de la economía y dentro de la economía especialmente en la desigualdad salarial de un ministro y un poble ¡Gracias! 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 por ciento de mitjana menys de salarios, que es la diferencia entre el convenio colectivo y el convenio entre las empresas multisales. O, por ejemplo, si ahora, en lugar de ser el 2018, le traía el 1 y estigué el 2 y el 8, si ahora nos hablé de trabajadores pobres, estiguessin el 2018, em tractaríem de noix. Perquè el 2008, el 2007, el 2006, si tenies una feina, aquesta feina encara que fos molt pagada, mal pagada, encara que fos precaritzada, arribaves a final de mes. I ara no. I així podem anar veient, i no només és la devaluació salarial amb les persones joves que entra al mercat de treball, la dada que s'ha situat, sinó que aquelles persones que han perdut la feina i l'han tornat a trobar, una feina similar, fins i tot això ho deia l'informe de Déu, per tant, no, suspiciós ha de ser centres d'estudis de cap dels dos sindicats, doncs podria cobrar una persona de més de 40 anys que troba una feina similar d'un 30 o un 40-100 anys. Per tant, l'actual de d'evaluació s'ha produït com ell situa en els salaris i salaris de les feixos. I això és en un marc que no només és el marc de l'estat, sinó que és un marc d'Europa i que és un marc especialment del sud del doble. Per tant, el mit aquell que ens pensàvem que era del nord i rics, doncs resulta del sud i pobres. I un debat, per exemple, com el que vam tindre l'any passat entre sindicats, organitzacions socials i partits polítics, que va acabar amb la unanimitat de la renta garantida de ciutadania, un dels debats que hi havia era la complementarietat de les rentes del treball amb la renta garantida. Segurament, si aquest debat haguéssim fet el 2008, nosaltres, les organitzacions sindicals, haguéssim estat en contra de la complementarietat, perquè aquesta no hagués estat utilitzada per les empreses per baixar salaris i, per tant, per no pagar. Però, evidentment, ara, davant de la situació que hi ha de treballadors pobres, hem de trobar fórmules que vitin això per saber que és una realitat que es consolida les persones que treballen i no viuen a final de mes. Davant de tota aquesta situació, què podem fer? Bé, doncs, bé, ara ha passat el miracle aquest, doncs, que s'ha evaporat el govern del Partit Popular, per tant, que s'ha d'un nou espai, que actualment s'evapora el govern del Partit Popular i actualment la COE veu la llum i arribem a un acord en matèria salarial, al mateix que si ho haguéssim signat fa un any, el meu que no haguéssim tret tant, també s'ha de dir, però això és el problema d'ells, que aquí, per primer cop, és el primer acord que planteja el govern de recuperació salarial, molt poc, però planteja el govern. Però, sobretot, té una qüestió molt important que, si s'acaba aplicant en el conjunt de convenis col·lectius més enllà d'increment salarial del 2 mesos, la llarga, és que durant el període de l'acord anem a arribar a un salari mínim d'aquestes euros, conveni col·lectiu a conveni col·lectiu. Mireu, aquesta és una dada que jo no l'havia actualitzat, però nosaltres som objectiu a fer una campanya de 1.000 euros abans de la crisi i allà ens va sortir al final de la campanya que, i al final de la campanya d'informe aquest, va ser sobre el 2008 aproximadament, a Catalunya el 40% dels convenis col·lectius tenien salari mínim d'1.000 euros, a l'Estat el 20%. No ha d'haver pagat molt, perquè, moltes gràcies, la negociació col·lectiva en un període de crisi ha estat molt bloquejada. Per tant, segurament aquesta dada, imagineu-vos l'impacte que ha de tenir. El camí quin és? El camí és, evidentment, fer un nou contracte social, situar el salari mínim de 1.000 euros, per tant, la gent necessita un mínim vital. I, per tant, al mateix temps hem d'obrir uns quants debats. Jo crec que les societats noves han de tindre un terra social. Un terra social no només vol dir uns ingressos dineraris, sinó tot unes qüestions d'investacions socials que et permetin arribar al final de mes o al poder-te'n desenvolupar. I, per tant, la definició d'un terra social, que passa per un salari mínim interprofessional al dintre, pel quant al voltant dels 1.000 euros, d'acord amb el que diu la carta social que és el 60% del salari mínim. Però tan important com pujar el salari mínim és pujar el salari mínim. Perquè si només ens centrem en el salari mínim, també hem de situar el salari mitjà any. Que els diferencials en Europa també són molt similars amb els que tenim de salari mínim. Al mateix temps cal obrir, de manera real, el debat de la recta bàsica. La societat europeu, o l'estat del benestar europeu, o com s'hagi de dir, ha d'afrontar el debat de la recta bàsica, ha d'afrontar de manera seriosa el debat de les pensions i ha d'afrontar de manera seriosa el debat de la fiscalitat. Fareu 15 anys, quan parlàvem de frau fiscal, parlàvem de l'economia submergida, parlàvem de les petites altres, parlàvem de tota una sèrie de realitats. Ara, normalment, els majors de frau de dos són les grans empreses. I els que tenen menys pressió fiscal són les grans empreses. Per tant, una nova fiscalitat, fins i tot una fiscalitat progressiva, jo crec que aquelles activitats econòmiques, que generen més economia productiva o més llocs de treball directes i indirectes, segurament no han de tindre la mateixa fiscalitat que una activitat econòmica més espaculativa. Per tant, jo crec que hem d'obrir tota aquesta sèrie de debats. I quan nosaltres plantegem les derogacions de les reformes laborals, que són tres, són la del 2010, són la de la negociació col·lectiva del 2011, que són la del PP del 2011, no és perquè tornem a aquelles legislacions anteriors, sinó és perquè arribem a un acord d'una nova legislació laboral que mantingui l'equilibri de les parts, que és el diàleg social i la seva negociació col·lectiva, que és el que sempre s'havia basat la nostra economia i que amb les reformes laborals, amb la crisi, ara ha estat trencat els equilibris. Mai havíem estat en igualtat de condicions respecte a la patronal dels governs, però sí que teníem mecanismes d'equilibris. I que ara, per exemple, una de les noves realitats és que no tot pot quedar cobert en convenis col·lectius. Tota l'economia col·laborativa, que suposo que aquesta sala, si paràvem els que no esteu molt contents i feliços, perquè us arriba el paquet, doncs el millor 24 o 48 hores. Totes aquestes noves economies que estan sortint moltes vegades estan basades absolutament en la de regulació, i la precarietat, efectivament, l'explicació laboral. I, per tant, si tot d'un nou, ens havien ensenyat la història, que tot d'un nou era bo i era millor que l'anterior. Ara, si agafem tots els exemples nous de les noves economies, tot és dolent. Tot és més precari, tot és més desregulat. Jo no sé si hem d'anar a les regulacions estrictes de tota la vida, però que, evidentment, hem d'anar cap a regulacions que mantinguin l'equilibri, que mantinguin l'equilibri de les parts, i que mantinguin, evidentment, el poder arribar a l'objectiu final, que és arribar a l'objectiu final. Per tant, jo crec que en aquest marc, i jo, doncs, espero que ara, amb la situació política que s'ha obert, agafem el camí de Portugal, per resumir-ho d'una manera simple, i no agafem altres camins d'Europa que no hem portat a veure. Però que, evidentment, no és un problema nostre, és un problema, segurament, del sud d'Europa, és un problema d'Europa i és un problema del món, quan el president Lula se li va donar el Premi Internacional de Catalunya, que ara he fet un bugar ràpid, va ser el 2012, recordo i ho agafo molt sovint, que va dir que l'estat, el benestar, tenia que ser considerat patrimoni de la humanitat. Doncs, el 2012, avui, podríem dir en part que se'ns encarrega l'estat del benestar, com a mínim l'estat del benestar europeu, i que l'hem de construir acords com el... Acord o no, no sé com s'ha de dir, però bé, el que es va arribar l'altre dia de matinada pel tema d'immigrants, demostra, doncs, la impotència d'Europa per arribar a les polítiques coherents, i que donin sortida més allà a posar caps, no? Perquè el presumpte sigui que l'Alemanya ens pagarà en el sud, però la gent que acolli els refugiats no crec que sigui el camí. I, per tant, és un exemple de que la millor manera d'espontar els capitalismes és de construir un nou estat del benestar, on altres elements segurament, doncs, de les guerres són diferents, segurament ara té més valor altres qüestions que en aquell moment, perquè la situació econòmica i política ha canviat, però que acaba de construir. Per tant, nosaltres creiem que el canvi és aquest. Evidentment, nosaltres preferim fer-ho des del diàleg social i des de la negociació, però és evident que si les polítiques no canvien, doncs, això s'ha de fer des de la mobilització, que és el que sempre s'han aconseguit, doncs, les grans conquestes. I que, evidentment, jo crec que, finalment, ja acabo. Estic en alguna jornada de listes d'esquemes. Doncs, les esquemes jo crec que hem d'anar més a l'ofensiva i no tant a la defensiva, com han anat els últims anys, respecte a les polítiques liberals i de dretes d'Europa i de l'Hormónica. Per tant, hem de prendre la iniciativa, hem d'arriscar i hem de situar no alternatives per intentar evitar que perdem el mínim possible, sinó per construir noves societats, on es va ser capaç, doncs, de constituir una nova societat d'aquesta pol·legastra a partir d'on fa l'estat pol·legastra a la posca. Moltes gràcies. Bé, primer de tot, dorem-vos les gràcies per confidar-nos i per escollir la nostra seu, per fer la vostra escola d'estiu i traslladar-nos una salutació fraternal de la reconcció recansada de Catalunya. Yo intentaré hablar de las ventanas de oportunitat para corregir los términos de desigualdad. Es curioso, en este país hemos pasado un poco de tiempo a hablar de pantallas, a hablar de ventanas, eh? Vamos a hablar del principio de la capitalización. Pero primero me gustaría poner un par de alertas. A retas de hoy, no? De la situación que la desigualdad está provocando, no? Que creo que son muy evidentes. Primero, el... No son las condiciones de sufrimiento de muchísima gente, sino el debilitamiento de un marco democrático, fruto, precisamente, de la ruptura de los equilibrios que establece el marco de una sociedad sin carácter de cohesión. Por lo tanto, tenemos un problema de debilidad democrática. Después tenemos un problema de desafección de lo ajeno, es decir, el incremento de la xenofobia, es decir, el debate reciente que hemos visto esta semana en la Unión Europea, alrededor de la migración, de la transferencia de personas a nuestras fronteras, es un fruto, ejemplo, no? De lo que está sucediendo en algunos países, en algunas sociedades, fruto también de las consecuencias de esa desigualdad a la hora de incorporar el racismo, no? Y la xenofobia con un elemento de factor político que yo creo que es de gravedad y de riesgo en la construcción de cualquier sociedad. Y otra de futuro, es decir, la sociedad de hoy ha incrementado su vulnerabilidad a la hora de afrontar un nuevo periodo de crisis. Es decir, los resortes y los márgenes que tiene la sociedad más cuestionada, con más igualdad, para afrontar las consecuencias de la decrecimiento de una recesión económica, están en una situación muchísimo más raquítica para afrontar un nuevo proceso de recesión. Por lo tanto, la vulnerabilidad de las consecuencias de esa desigualdad nos puede poner en situación de riesgo extremo para muchísimas, para miles de personas que puedan sufrir en este terreno. Por lo tanto, estas alertas han de intentar multiplicar estas ventanas de oportunidad que yo creo que debemos intentar impulsar y aprovechar, no? Es decir, que lo primero que tenemos que corregir para cambiar el sentido de la situación económica y social en nuestro país es volver a recuperar los espacios de relación entre el poder y el contrapoder. Es imposible corregir los terrenos de la desigualdad si solo lo hacemos desde el carácter del impulso del ámbito político, es decir, del carácter institucional, si no somos capaces de establecer los resortes nuevos de la recuperación de los equilibrios de los espacios de contrapoder. Es decir, aquellos instrumentos de intermediación que ha de tener la sociedad para poder actuar claramente en la corrección de lo que el poder normalmente quiere acumular en este caso en el terreno de la acumulación del capital. Y los espacios de contrapoder son normativos, evidentemente, pero también organizativos. Normativos porque el marco regulador que ha articulado las políticas de austeridad de los últimos años y que se han trasladado en cada uno de los países han ido a romper precisamente los espacios de contrapoder que tenía la sociedad, en este caso la clase trabajadora. Ha roto por el marco legislativo los espacios de participación directa para poder intervenir en la distribución de la riqueza. Ha debilitado los marcos de negociación colectiva, ha puesto en una situación más vulnerable la estabilidad de la actuación de los trabajadores en el mundo del trabajo y, por lo tanto, ha roto esos equilibrios que ha facilitado entrar un elefante en cacharrería en aquella terreno de la acumulación del capital. También organizativos. Es decir, la gente tiene que tener capacidad organizativa, efectiva, de manera colectiva para poder intervenir de manera directa. Es decir, el debilitamiento también de las organizaciones políticas y sociales en el terreno de la izquierda pues también ha contribuido a que este factor de desigualdad se haya multiplicado y creo que es posible exponencialmente si nos denominamos con factores y valores históricos en la última década. Entonces, hay que intentar trasladar esa recuperación con ese nuevo terreno de relación entre poder y contrapoder. Para mí la democracia es eso. Democracia, democracia, contra poder realmente puede influir en los espacios del poder establecido. ¿Cuáles son esas ventanas de oportunidad? Yo, perdonadme, que estoy muy de acuerdo cuando planteaba Juan Costa sobre que plantea en su tesis de la distribución de la riqueza. Pero yo lo plantearía, aunque aparente representar la renovación internacional en una organización como Comisión de Soberedad, perdonadme, pero sigo enganchado a algunos conceptos clásicos marxistas como es la centralidad del trabajo. Una centralidad del trabajo que se está difuminando en los pensamientos de la izquierda política en este país. En buena parte de la izquierda política de este país. No... No me llaman las notas. Pero en buena parte de la izquierda política de este país. Y yo creo que la centralidad del trabajo, la parte real protagonista para intervenir en la distribución de la riqueza, debería de recuperar ese escenario de equilibrio como factor de contrapoder. Ese espacio organizativo que realmente interveña en aquellos instrumentos de intermediación normativa para garantizar que la riqueza se distribuye de otra manera. Y aquí es donde tenemos que, yo creo, ver algunas cosas que han ido sucediendo en los últimos tiempos y yo creo que van en una buena dirección. Con muchas dificultades. Yo no voy a hablar del contexto de dificultades que el movimiento sindical está teniendo para poder intervenir en esta situación de crisis. No da para otra potencia. Pero, salvando esta situación, vamos a intentar ver aquellos pasos que yo creo que se han dado en buena dirección. El acuerdo del salario mínimo interprofesional recientemente aprobado, creo que va en una buena dirección. Lo que pasa es que ya me gustaría que con el cambio de gobierno pudiéramos corregir aquellos factores que fueron un terreno de aceptación del acuerdo impuesto por una contraparte que, evidentemente, se resistía mucho a incrementar el salario mínimo interprofesional. Que eran dos. Es decir, las condiciones para poderlo llevar a efecto cada uno de los años, ese incremento de un 20% hasta el año 2020, ponían las condiciones para llevar el efecto en cada uno de los años de carácter de crecimiento de la Constitución de la Seguridad Social y del Producto Interior Bruto. Eso se puede corregir por una decisión política de un nuevo gobierno que no tenga resistencia en este sentido. Y el periodo también lo podríamos corregir el periodo. 18, 19 y 20, también se podría acordar. Son dos elementos. De un acuerdo que iba en buena dirección que tuvo que asumir, evidentemente, lo que pasa en las negociaciones, las posiciones de la contraparte y que, en este sentido, acabaron con la configuración, pero que yo creo que tienen un margen de mejora en un nuevo escenario político en esa ventana de oportunidad que deberíamos intentar ir en la buena dirección. A que esto que hablamos de los salarios mínimos de mil euros, podría alcanzarse en un terreno de configuración que va más rápido. Hay más acuerdos que van en, creo, en buena dirección, y el reciente acuerdo estatal de negociación colectiva creo que van en una buena dirección porque el ámbito, un mensaje claro, compartido al conjunto de la sociedad. Y es que, por fin, la tendencia del tratamiento de la distribución de los salarios se plantea en relación directa al incremento de los beneficios. Algo que apunta en el salario del crecimiento profesional. No solo por el contenido concreto de lo que se está pactando, sino por la conceptualidad de lo que significa el marco del pacto y la tendencia, ¿no?, que ha conseguido, pues, arrancar editoriales, y precisamente en los diarios de este país que por primera vez empezaban a plantear que de manera consensuada organizaciones sindicales y patronales se encontraban en el camino de lo que ya era reconocido por todo el mundo como un déficit que tenía la economía de este país, que era la ruptura que había entre la distribución de los beneficios con la distribución de la renta del trabajo. Yo creo que va en buena dirección. Va en buena dirección, como decía Camilo, que el hecho de que poner un salario mínimo como marco de referencia para intentar impulsar lo que bien alertaba José Luisés, ¿no?, de lo que es la afectación real de la renta del trabajo en los salarios más bajos que ha hecho de lo que han padecido el mayor nivel de devaluación salarial en estos años, yo creo que apunta también un elemento de corrección que yo creo que también va en buena dirección. Nos vamos a tener que matar en los comunes colectivos para incorporar esa cláusula. ¿Se van a resistir? ¿No sabéis cómo? A incorporarla, por mucho que la hayan pactado con el acuerdo de referencia. Es decir, no va a costar lo que saca de él en los comunes colectivos, ¿no? Pero bueno, yo creo que va, apunta en buena dirección, por eso es importante lo que decía al principio, que estará bien que el gobierno de este país intentara apuntar también de manera tendencial cuáles son sus opciones con el salario mínimo, porque ayudaría muchísimo a la articulación de la negociación colectiva. Un mensaje de esa característica. Por lo tanto, yo creo que hay aspectos en alguna dirección. Y luego, que también apunta a través de lo que decía antes de recuperar los equilibrios de intermediación y de contrapoder. apunta elementos para derogar partes de la reforma laboral, yo diría para modificar el marco estatutario del marco regulador de los trabajadores, como es la recuperación de las condiciones de trabajo en los procesos de externalización, uno de los factores más importantes de precariedad que se han producido en estos últimos años. busca también darle contenido de garantía jurídica al convenio colectivo volviendo a recuperar el factor de la otra actividad. Algo que, evidentemente, ponía en vulnerabilidad el factor aquel de lo que se pacta se cumple, ¿no? Eso, evidentemente, yo creo que le refuerza la posición al convenio colectivo. Y algunas cosas que no apunta la Corte Total de la Asociación Colectiva, por lo que debería de apuntar el diálogo social con el nuevo gobierno, que es recuperar el factor de la prevalencia de los convenios sectoriales, es decir, evitar que los empresarios hagan convenios ad hoc, como lo que explicaba y denunciaba con el factor multiservicio, ¿no? Que al final se entra en un dumping empresarial evidentemente totalmente lesivo para los intereses de la economía, pero, sobre todo, degradando las condiciones de trabajo. Por lo tanto, el convenio sectorial de prevalencia, debería de ser uno de los elementos de participación y la regulación de la temporalidad y la parcialidad. Estoy convencido de que no habrá acuerdo con las organizaciones empresariales de consenso, pero que sí que podemos encontrar un posible acuerdo con un gobierno progresista, en este caso, como el que sí que tiene el gobierno del Estado. Yo creo que hay cuatro o cinco piezas que apunta al acuerdo total de negociación colectiva, que vienen preferidos por el acuerdo del salario mínimo interprofesional y que deberían intentar impulsarse una parte por el consenso y otra por la voluntad política del diálogo social del gobierno del Partido Socialista, que para mí son ventanas de oportunidad para empezar a corregir la tendencia de las desigualdades que se han producido en estos tiempos. y bueno, eso es un poco lo que quería trasladaros y después de escuchar a los dos profesores, evidentemente, ahora es complicado, difícil y sobre todo decir algo interesante. Gracias. la naturaleza y por la humanidad congresiva, ¿no? de fases de auto y fases de crecimiento. Y tu pregunta es, ¿cómo podríamos reducir la intensidad y hasta el...? Una respuesta es la que dio John Maynard Keynes en situación parecida en los años 30, ¿no? El capitalismo es un sistema, lo digo de forma grosera, ¿eh? El capitalismo es un sistema que en mucha mayor medida que cualquier otro sistema económico que hayamos conocido se basa en el consumo de las grandes clases medias. O sea, el capitalismo no puede funcionar con el consumo de los ricos, ¿no? En la época medieval de los nobles. Por lo tanto, para poder funcionar si se apoyan esas clases medias tienes que tener mecanismos que den capacidad de compra, que den renta a esas clases medias, ¿no? Uno de ellos, naturalmente, son los salarios, el principal, ¿no? En el que pasa son los salarios y, adicionalmente, otro tipo de rentas que quizá en el futuro habrá que plantearlo como un mecanismo de sostenimiento del propio capitalismo, ¿no? Pero, yendo más en concreto a lo que tú decías, yo lo apuntaba ahí, dice, mira, hoy por hoy, decía John Maynard Keynes, demanda efectiva, la economía tiene que tener en todo momento un nivel de demanda efectiva suficiente para evitar esos tipos, ¿no? Y él dio instrumentos, los instrumentos, los instrumentos básicos para que los gobiernos evitasen en el futuro ese tipo de oscilaciones fuertes. Una es la política monetaria, otra es la política fiscal. Si tú observas lo que se ha hecho a partir del año 2008, especialmente 2010, finalmente la política monetaria, bueno, finalmente no, en Estados Unidos, la política monetaria se utilizó ya de una manera agresiva desde 2008, lo mismo que en el Reino Unido, y también se utilizó la política fiscal. Y, prácticamente, la recesión en Estados Unidos, lo que a ti te preocupa, duró escasamente tres meses, ¿no? Si tú tienes Europa, por qué motivo, y en particular España, por qué motivo estas recesiones tan bestiales, tan brutales, ¿no? Dice, por qué no han usado usted los instrumentos que tienen, desde León y también, los gobiernos, para evitar las excesiones, ¿no? La política monetaria europea, hasta en la época de Tichet, era como, era, el banco central era como tener un banco de santos gestionado por los estudios de Roma, a los cuales, sobre la política monetaria, les impide hacer política monetaria. Y, pues, ahí, diga usted, ¿cómo es algo? No. Cuando llega a Brasil, lo que hace es normalizar al banco central como un banco de santos, ¿no? Entonces, y, en segundo lugar, la política fiscal. Dicen, pero usted no ha hecho ningún tipo de política fiscal tal, como decía yo, en Europa no se ha hecho, ni hasta ahora. Por lo tanto, mi respuesta, ¿cuál sería? Dice, utilicen nuestros gobiernos, los europeos, y los españoles, aquellos en el futuro, que requieren el futuro, para desqualificar esa nueva crisis que ya anticipaba, no sé si era Chavío o Camila, ahora tendría que ver mis notas, ¿no? Porque vendrá, en el futuro, yo que le pudo ahí, que la política macroeconómica, como decía, la política de estabilidad, será de ver con una política de estabilidad, que evite esa apostilación. En segundo lugar, vuelvo a insistir, especialmente para mi izquierda, hoy por hoy, como decía antes, cuando hablabas, ¿no?, de, cuando hablabas de industria y multiservicios, y especialmente la economía colaborativa, hace años que me preguntaban, ¿qué le parece a usted esto de economía colaborativa? Y yo decía, muy temeroso, dice, Encuentre usted un buen nombre a una cosa perversa, y ya verán, ¿eh?, cómo se nacieron en el futuro. Pero todavía, con la mejor altura, si son los mejores conocimientos que se han creado desde al menos en el siglo XIX, y, sin embargo, usan de un amor que está dentro y en el seno de la sociedad. ¿Cuál era la idea que no quería perder? Dice, miren, a mi juicio, hoy, para la izquierda, la política social casi más importante que tenemos contra la pobreza, la tijera de la pobreza, y la desigualdad, es la defensa de la competencia. ¿O somos capaces de romper de nuevo, como se hizo en el pasado, este tipo de homoportos, poder o contrarre, que no nos podemos seguir? Esto, y después, la desigualdad salarial, la acaba. Y miren, la desigualdad salarial, veanla en términos de lenguaje esotérico, de un economista, la desigualdad salarial, es una externalidad negativa, que provoca, que proyectan las empresas, sobre la sociedad. Tiene la misma naturaleza, que la contaminación, que la ilusión de gases de invernadero, o que la corrupción, contaminación, gases y corrupción, son externalidades negativas, cosas malas, que las empresas proyectan sobre la sociedad, y que la sociedad, en principio, no quieren. Pero mientras, la contaminación, la emisión de gases, y la corrupción, ya han pasado a ser, ya han pasado a ser objetivos internos, de las empresas mejor gestionadas, además de la búsqueda de los beneficios, la reducción, insisto, de la contaminación, porque es un objetivo, que está en el cuadro de mando, de las empresas mejor gestionadas. Sin embargo, la desigualdad salarial, no está aún, en el cuadro de mando, de las empresas. Y ahí, será muy difícil, he hecho referencia, a movimientos, que ya han comenzado, a ponerse en marcha. Pero será muy difícil, y aquí solo lo apunto de nuevo, porque, miren, si uno mira la historia, los grandes cambios de políticas públicas, o empresariales, vienen después de que haya un cambio en la mentalidad, en la forma de pensar los problemas, en lo que llamamos las teorías, en este caso. El enfoque de la empresa, que hoy entiendo en la teoría de la empresa, es un enfoque que llamamos utilitarista. Este enfoque, no podemos introducir como objetivos, la desigualdad. Hemos de pasar, en el ámbito de la teoría de la empresa, a cabo otro, a lo que podría ser un enfoque de ética de la justicia, en vez de ética utilitarista. Yo no sé si despierto, pero la idea es, que con los enfoques actuales que tenemos, en el ámbito de la gobernanza de las empresas, va a ser muy difícil introducir estos elementos de reducción de desigualdad, mientras no cambiemos ese enfoque. Es lo que hizo Keynes en los años 30. Con la teoría económica hegemónica, hasta los años 30, hasta Keynes, no era posible abordar los problemas de recesión y desigualdad. Sólo cuando se cambió el enfoque, cuando se cambió la forma de pensar, que eso es el Keynes en sí mismo, se pudieron encontrar entonces nuevos instrumentos y nuevas políticas para abordar esos grandes. Hoy, tenemos, insisto, también delante, un problema de cambio de mentalidad, de cambio de marcos de pensar, de teorías, que tardará años, a mi juicio no será inmediato. De la misma manera que les he dicho, ese cambio de espectacular, que aún no somos conscientes, en las relaciones entre eficiencia y equidad, que es un cambio en la forma de pensar, sin embargo, no ha actualado aún. Eso tardará mucho. Muchas gracias, yo creo que es una pregunta muy relevante. Es una pregunta que hace 15 años que hubieran hecho en la época. Porque me hubieran dicho, vamos a acabar, pues si estás hablando del ciclo, si el ciclo ya hemos acabado del ciclo, estamos viendo la época de la Ramos de la Cicla. Ya habíamos acabado del ciclo, el tipo de interés bajos, y yo no me lo digo, pues bien, la gran, digamos, la gran, entre comillas, la gran, entre comillas, la entesada de la crisis, igual, la gran moderación. El ciclo se ha acabado del ciclo, 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 lo que fuera, y en el seminario decían, esto está, o sea, la gran coincidencia, cuando el doctor está servido a un punto, se ha acabado del ciclo, gran moderación, no vamos a volver a tener un ciclo, hemos acabado con el ciclo, ya se ha entendido, si se ha echado esto, digamos, en la teoría del periodo, también, no lo digo. Pero he enseñado dos elementos que son fundamentales. En la medida en que hay una hora de distribución de la renta, una parte muy importante, de la necesidad, el de consumo, la necesidad y tal, se caracteriza una operación de empeudamiento. Y en un contexto, en el cual, es igual de ahí, bajo este tipo de interés, es muy fácil, el primer elemento. Y esto no solamente ocurre en España. Me voy a referir a otra cosa que en su momento me dio mucha reflexión. Durante los últimos 15 años, es un tema que antes, justo antes de la crisis, se percibió un poco de interés, precisamente por el problema de la cultura, ¿no? Pero durante los 15 años, 10 años, antes de la que se había mucha preocupación de diferenciar de una palabra que es difícil que en una mesa, donde nadie conozca, es, claro, que no lo sabe. Es la diferencia de productividad que existía en la Unión Europea y en Estados Unidos. La productividad en Estados Unidos era mucho más tarde que en Europa. Cuando un estudio que se dio, que hizo una desagregación de estos crecimientos de productividad y sector por sector, por ejemplo, el sector industrial, la productividad de la industria europea crecía a mismo ritmo que la productividad de la industria norteamericana. La productividad de estos servicios crecía menos en Europa que en Estados Unidos, pese a que tenía una operación de economía muy parecida, pero donde había un diferencial muy grande que explicaba gran parte de la diferencia de productividad entre la economía y la industria americana y el sector financiero. ¿Por qué creció la productividad del sector financiero en Estados Unidos durante el año 95 al año 2010? Fundamentalmente, por lo que coja, era la productividad subprime. Entonces, hay un efecto, composición, que nos hacía pensar que en Estados Unidos tenemos un indigno de productividad muy por encima de ese, el libro sobre esto, en Cuba, Valis, Europa, como por ejemplo, Aresina, escribió otro libro sobre esto. Es decir, tenemos un problema de diferencia de productividad con Estados Unidos cuando una parte, no toda, pero una parte muy importante de ese diferencial de productividad se concentraba en un sector que estaba sobredimensional con Estados Unidos que es el sector de ese sentido. ¿Por qué planteo esto? Planteo esto, la peor combinación, creo yo, una de las peores combinaciones es cuando se dan gran desigualdad de la renta y la riqueza y al mismo tiempo se da una desregulación financiera que permite que haya, digamos, una educación de implementos. ¿Qué es lo que pasó en la gran moderación? Estos formó parte de la boda que es, que es, que es, por toda la vez que la que se trae subprime, porque se estaban dando créditos a gente que, manifiestamente, no tenía capacidad de obrer el dinero que estaba planteado antes en el cantón, al final, porque el sistema, digamos, estaba generando tal desigualdad que la única propiedad que tenía alguna gente para acceder a una vivienda en propiedad era entretándose por el signo de la capacidad para la base de incentivo negativo de los rendados. Por lo tanto, yo creo que el incremento de la igualdad, políticas de igualdad de rentas que no se basen en sustituir la igualdad de rentas por endeudamiento, que es lo que pasó en España también, ¿no?, antes de, durante la burbuja, pueden, y, de hecho, van a contribuir a mejorar, a mejorar, digamos, a ralentizar el ciclo, no a ralentizarlo, sino a suelcharlo, el primer elemento. Y, segundo elemento, tiene que ver también mucho con el modelo productivo. Como digo modelo productivo, y voy a referir también a las plataformas, etc., yo estoy muy de acuerdo con lo que he hecho, pero, el modelo productivo de economías que tiene, digamos, un modelo productivo más basado en industria, más basado en trabajo por lo que ha añadido, eh, tiende uno a pensar, intuitivamente, que, eh, genera menos, menos, pues, tiende a pensarlo, tiende a pensarlo, tiende a pensarlo. Y yo creo que hay un elemento importante, también, las grandes economías que mantienen un nivel de desigualdad, aceptables, que tiene un estado social, aceptables, etc., son economías que están basadas en el conocimiento, están basadas en la innovación, están basadas en la productividad, social, y no podemos perder eso de vista, tampoco. O sea, al final se trata de, eh, eh, al final, el gran pacto de Estado, el gran pacto del país, o el gran pacto socio, o la coro social que tenemos que construir, es un acuerdo social que tenemos, menos desigualdad, más igualdad, más redistribución, y al mismo tiempo, vamos a pensar en un común, somos, en esta retroalimentación, más productivos, más innovadores, con mayor capital humano. A ver, eh, estamos ya, cuarto de día de amistad, eh, eh, hola, eh, gracias por, por la asistencia, vamos a hablar de, la política económica, desde una perspectiva de, de género, gracias a hacer revistas de, de Esquerra, por, por la oportunidad, de poder, pues, este, este debate, este diálogo sobre, algo que realmente, eh, dio un giro, yo creo que a partir, sobre todo, de las manifestaciones, del 8 de marzo, en, en España, que se ha concretado, con, a través de un cambio de gobierno, con, con el nombramiento de, hasta once ministras, porque ya se habla de, el consejo, tiene que ser el consejo de ministras, entre, de los viernes, más allá de, de la posible, de, bueno, del, del, de la política de género, y lo que tiene que ver, también, con las relaciones laborales, eh, porque, desde un punto de vista, de imágenes, una buena foto, luego hay que, hemos tratado todo eso, en la, en el día a día, a partir de las, también de las promesas, de este, el gobierno, justo, tiene dos, tres semanas, de equiparar, los salarios, entre mujeres y hombres, a partir de una, de una ley, que equipare, que equipare, esos salarios. Para hablar de todo esto, tenemos aquí, a mi izquierda, a Sara Moreno, vice-rectora, de alumnado, y ocupación, de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesora, de sociología, de la Universidad Autónoma, y aquí, a mi derecha, a Julia Castaño, catedrática, de economía aplicada, y codirectora, del máster, de igualdad de género, en la perspectiva, de las intersociales, en la facultad de éticas, políticas, y psicología, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hemos pensado que, aparte, quería también decir que, no ha podido asistir, Alba García, que lo tenía previsto, secretaria de Aladona, de Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma, LGTBI, de Comisión Sobera de Catalunya, y comenzamos con, con las dos intervenciones. Hemos pensado que podría, iniciar una conversación, Cecilia, y te paso la palabra, cuando quieras, Cecilia, y gracias por la oportunidad. Yo quiero agradecerlo primero a la Escuela de Estío, y a la Ministra de Educación, y a la Ministra de Educación, y a la Ministra de Educación, la invitación para estar aquí hoy, que para mí, tiene un significado fundamental, porque hace muchos años, yo trabajé con Comisiones Soberas de Cataluña, bueno, en realidad, en los primeros gabinetes económicos, de Ida, general, y hice la tesis sobre la marcha del automóvil, en España, y empecé, claro, por SEAL, y me ayudaron muchísimo el compañero de SEAL, y, particularmente, un compañero que creo que murió, Carlos Vallejo, no sé si ahora mismo. No está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, y la verdad que me ayudaron muchísimo, estuvimos juntos en FIAS, en la urna de los días del año 80, y bueno, tengo muchos recuerdos de buenos, se me ayudaron muchísimo a dejar ahí. Yo voy a hablar de, yo voy a abrir mi intervención, quiero responder a dos preguntas, una es, ¿qué aporta, qué puede aportar la perspectiva de género a la política económica? Y la segunda pregunta es, ¿cómo debería ser una política económica con perspectiva de género? La aportación principal de la perspectiva de género a la política económica me lo ha dejado a punto Andón Costas, cuando hablaba de la intensidad de combinar la equidad y la eficiencia, porque, en realidad, lo principal que aporta la perspectiva de género a la política económica es precisamente la equidad y la combinación entre equidad y eficiencia basada en dos cuestiones fundamentales. Desde el punto de vista de la equidad, las mujeres somos la mitad de la población, incluso un poquito más, y sabemos que la independencia económica es la base de la autonomía emocional para los hombres y para las mujeres, pero desde ese punto de vista las mujeres tenemos derecho a participar en la generación del PIB, en la misma medida que los hombres en una medida mucho mayor de la que lo hacemos, tenemos derecho a generar ingresos propios que nos permitan esa autonomía, esa intervendencia. hemos avanzado mucho porque a la altura de hace, bueno, en 1987, la tasa de actividad femenina era del 32% y en la actualidad está del 33%, pero a pesar de que se han incorporado en ese periodo 5 millones de mujeres a la oferta laboral, la tasa de actividad masculina es mucho mayor. La tasa de empleo también ha aumentado en ese periodo de 5 millones de mujeres a la oferta laboral, la tasa de actividad masculina es mucho mayor. Exacto, y podemos decir que entre el 87 y el 2017 se han incorporado, de los 7 millones de trabajadores que se han incorporado, 5 millones son mujeres, pero a pesar de eso la tasa de empleo femenina es mucho más pequeña. Y además, hay factores que influyen como la situación familiar y el número de hijos, porque por ejemplo, en el grupo de edad de 30 a 34 años, la tasa de empleo femenina es del 90%, sin embargo, cuando hay algún hijo menor de 3 años en el hogar baja hasta el 62%. Bien, yo creo que lo que yo planteo aquí es que la cooperación de las mujeres a peso de crecimiento no solamente mejora la equidad, sino que mejora también la eficiencia. Hay distintas instituciones como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, etc., que vienen planteando estas cuestiones desde hace años. Yo voy a mencionar aquí un artículo de The Economist en el que citaba el informe McKinsey, que yo lo he leído también. El informe McKinsey valoraba que el PIB norteamericano es un 25% mayor en las últimas cuatro décadas por la incorporación de la mano de oro femenina. Y Goldman Sachs hacía análisis de que si se eliminara la brecha entre las tasas de empleo masculinas y femeninas, el PIB aumentaría en Estados Unidos el 9%, en la zona euro el 3% y en Japón, que como sabéis, la participación laboral femenina es bajísima, aumentaría un 16%. Todo esto, además de lo que pueda ser aportación de empleo, también tenemos que considerar la aportación del talento femenino. Las mujeres tenemos mejores niveles de estudios en media de los hombres y tenemos mucho menos fracaso escolar. También hay que insistir en la participación mayor de las mujeres a lo largo de todas las etapas del curso de la vida. Como sabéis, la tasa de actividad femenina tiene cambios muy importantes, porque mientras menores la fecha de género en educación, empleo y emprendimiento, y mayores son las capacidades digitales de las mujeres, mayores la eficiencia productiva. Pero a esa eficiencia productiva yo quiero añadir también la contribución del trabajo no remunerado. El crecimiento económico no solamente contribuye el trabajo remunerado de las mujeres, sino que también contribuye enormemente el trabajo no remunerado de las mujeres, que mantiene a la población, a la mano de obra actual y futura, la mantiene en condiciones perfectas para incorporarse al mejor trabajo. Esas labores que hacemos las mujeres son absolutamente necesarias, son imprescindibles, de manera que si las mujeres dejáramos de utilizarlas, la economía sería pique, o habría que crear puestos de trabajo para dar a las familias esos servicios que hoy dan las mujeres de forma gratuita. Y una gran parte de ese empleo no remunerado se convertía en empleo remunerado que contribuye al crecimiento del PIB, de los ingresos fiscales, de las pensiones, etc. Sin embargo, sabemos que según la encuesta nacional del PIB, el porcentaje de mujeres más alto que dedican tiempo al cuidado y educación de los hijos son cuatro horas diarias y en los hombres, los que más dedican, dedican solamente dos horas diarias, con las tareas domésticas se le cocina también dos horas diarias a las mujeres y solamente una hora diaria a los hombres. Y aquí yo quiero llegar a algo que nos puede ayudar a explicar por qué no participan las mujeres con mayor intención en el mercado de trabajo. Y este es un fenómeno, antes ha hablado de un elefante, yo voy a hablar de los árboles y de los árboles, pero es un fenómeno del que parece que no nos damos cuenta, pero que lo tenemos delante. Y es que las desigualdades de género son estructurales porque los hombres y las mujeres vivimos en mundos diferentes. A pesar de que vivimos en las mismas casas, trabajemos en los mismos centros de la región, las mujeres y los hombres vivimos en mundos diferentes. Porque la función de las mujeres es exclusiva y femenina. Las mujeres son las mujeres que podemos gestar ahí, cuidar en una determinada etapa a los niños pequeños. Esto hace que tengamos una carga mucho más intensa que los hombres de trabajo, tanto remunerado como no remunerado. Y esas relaciones de trabajo remunerado y empleo remunerado hacen que la posición de las mujeres en el hogar determine su posición en el mercado de trabajo. Y en sentido contrario, su posición en el mercado de trabajo también se tiene un empleo precario en mejora su posición en el hogar. Vivimos todavía en el estereotipo del hombre sustentador y la mujer cuidadora. Y estas diferencias biológicas y de dedicación a los cuidados, todos estos estereotipos, hacen que las mujeres y los hombres ingresemos en el mercado de trabajo como trabajadores diferentes. A esto Jody Wormann le llama, con un término que a mí me gusta, dice que las mujeres ingresamos en el mercado de trabajo impregnadas de domesticidad. Por mucho que tú no tengas parejas, que no tengas hijos, que no tengas unos padres enfermos que cuidar, se considera que a ti te interesa más tú y tu familia que tu trabajo. Y hace poco María Emilia Casas, la gran jurista, nos hablaba del estigma de la conciliación. Lo que significa que si eres una mujer que concilias, incluso si eres un hombre que concilias, el empresario no te considera una trabajadora viable porque espera de ti menos dedicación, menos estabilidad laboral. Eso es lo que llamamos discriminación estadística. Y te va a menos y no te promociona. Y aquí reside una de las causas de la brecha salarial, que tanto que hablamos de la brecha salarial, una de las causas que tiene su origen en esta diferente manera de entrar en el mercado de trabajo. Y tenemos que ser conscientes de que una tasa de actividad más baja no solamente genera ineficiencia, menos crecimiento, menos ingresos friscales, sino que también genera muchísima infelicidad, muchísima infelicidad de mujeres con empleos precarios, con bajos salarios, condenadas a la pobreza cuando sean mayores, que no llegan, que no tienen tiempo, que no tienen hijos o que no tienen todos los hijos que quisieran, que no pueden promocionarse en la empresa, que no pueden acceder a los empleos técnicos más interesantes y mejor pagados. La verdad es que si crecemos a costa de que las mujeres y los jóvenes tengan empleos precarios, si crecemos a costa de que muchas mujeres se queden en casa, ese modelo de crecimiento no es sostenible. Ante el reto del envejecimiento, que recientemente INE publicaba unos datos de cómo crece mucho más la tasa de mortalidad que la tasa de natalidad. Y siempre se notice que el Estado humano debe mirarte. Yo me pregunto cuántas mujeres quieren trabajar más o simplemente quieren trabajar y no pueden, y eché unas cuentas así un poco de estas que las hacéis con la mano, pero los datos de la ETA, y fijaos, hay 1.919.000 mujeres inactivas cuya principal razón de inactividad es que creen que no van a encontrar empleo o que cuidan a niños o a mayores o que tienen que hacer otras tareas familiares. 1.929.000. Hay 1.955.000 mujeres paradas que se supone que quieren trabajar. Estas dos categorías juntas suman 3.776.760.000 mujeres. Si añadimos las que trabajan a tiempo parcial, que son 2.000.000 y pico, 2.000.000 y entre ellas, no todas las que trabajan a tiempo parcial, sino aquellas que no quieren trabajar a tiempo parcial, pero que alegan razones de cuidados o de invenciones familiares, tenemos un millón y medio más. O sea que si lo sumáramos todo, que no lo vamos a sumar, porque hay que hacer las cosas un poco con algo más de rigor, tendríamos más o menos 5.000.000 mujeres que no están trabajando, pero que si las condiciones fueran distintas, podrían trabajar y podrían contribuir a generar más crecimiento. Hay otro aspecto muy importante del que desafortunadamente no tengo datos, son cuantas mujeres quieren tener hijos y no pueden tenerlos, volvieron a perder su trabajo. Y es que además pierden el trabajo. Y yo me pregunto, ¿es mejor gastar menos en servicios públicos y tener a las mujeres en casa, o por el contrario, es mejor ingresar y gastar más en servicios públicos, porque las mujeres están trabajando? Ahora, en el mundo, las políticas, se hablaba en la sesión anterior, las políticas económicas de empleo y de bienestar social están funcionando como si la sociedad española no hubiera cambiado. Y la realidad es que la sociedad española ha cambiado muchísimo. Durante la crisis, las mujeres han reafirmado su papel de sustentadoras de los hogares y hoy día un 33% de los hogares españoles tienen una sustentadora principal mujer. Y esto es, en cambio, uno ha derivado en un incremento de la responsabilidad de familiares de los hombres. Las mujeres estamos entrando a esos espacios, pero los hombres no entran para los nuestros. Bien, durante la crisis, esto ha sido especialmente grave y las mujeres hemos vuelto a ser un colectivo con problemas de inclusión y las acciones, ahora mismo las políticas de empleo, las políticas de social, la información, se orientan a mujeres en riesgo de inclusión social. Y además, pues, se supone que el mercado no va a resolver los problemas. Y si no, ¿sabéis lo que dicen? En la agenda general del gobierno de España hay una frase que es un impunable, que dice, los problemas se resolverán con el reemplazo generacional. ¿Cómo debería ser una política económica con perspectiva de género? Yo creo que no estaba mal recordar a Martín Sen cuando dice que las mujeres no somos respectoras pasivas de luna, sino que somos promotoras de transformaciones sociales y que reforzar la locación, el empleo y la participación, la propiedad y el poder económico de las mujeres, influye en su capacidad de controlar el entorno y contribuye al desarrollo económico. En ese sentido, yo creo que tenemos que ser un poco más radicales, por así decirlo. Habría que acabar con esa separación extrema que hay entre lo económico y lo social. Es decir, en la política económica y en el funcionamiento diario hay una especie de jerarquía de políticas y de ministerios. Allí arriba está Economía y Hacienda, que son los que deciden absolutamente todo. Más abajo, pero bastante más abajo, está Empleo, a pesar de que cuando yo estudiaba, nos decía que el objetivo fundamental de la política económica era que lo Empleo. ¿Qué pasa en Empleo? Que en Empleo hay mucha alerta cuando aumenta el paro masculino y en cambio cuando aumenta el paro femenino se considera ilimitante. Y mucho más abajo ya en la cola están Asuntos Sociales, que está para ayudar a los colectivos desfavorecidos y entre ellos ya después estamos las mujeres y la igualdad. Entonces, habría que romper esta jerarquía de políticas y de ministerios. En segundo lugar, creo que habría que asumir que la igualdad de género no es un lujo y que las prestaciones sociales que mejoran las capacidades de las mujeres generan avances y contribuyen al crecimiento. Puede haber costes a corto plazo, pero seguro que hay beneficios a largo. Y no nos olvidemos que los países que tienen más igualdad de género son también los países más competitivos. El caso más claro es Suecia, que es el país que tiene más igualdad de género y al mismo tiempo es el más competitivo en términos de innovación con datos del Innovation Union Scoreboard. Y es que es así de claro. Creo que también hay que asumir que la transversalidad no está prohibida con la acción positiva, que es muy importante que todas las políticas y todos los países que tienen apliquen la transversalidad de género, pero hace falta también acción positiva en muchos momentos. Y luego creo que a veces hay que combinar de una manera más inteligente los objetivos cuantitativos de inclusión, por ejemplo, en términos de sociedad de la información, que haya una sociedad de la información en igualdad, que haya más mujeres usuarias, también con los objetivos cualitativos, una sociedad de la información para la igualdad, es decir, cambiar la cultura y las relaciones sociales. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la práctica los gestores políticos le dan mucho más importancia a lo cuantitativo que a lo cualitativo. Entonces, al final, en las políticas de empleo, en las políticas de sociedad de la información, en todo, lo que se mide es cuántas mujeres han recibido prestaciones por ese empleo. ¿Están cerca del porcentaje de mujeres que hay en el empleo? Ya está bien. Y no, las políticas de empleo tienen que ir mucho más allá, hay que hacer muchas más cuestiones. Y por último, hay que contar con el Instituto de las Mujeres y con los organismos de igualdad a la hora de hacer políticas. ¿Por qué? Porque si no se cuenta con los organismos de igualdad, las mujeres, volvemos a ser un colectivo incluido. La perspectiva de género se limita a conciliación y violencia. Y los problemas de género son muchísimo más. Y lo que a mí me parece peor es que se insiste mucho en la verdad de oportunidades ofreciendo a las mujeres y a los hombres las mismas políticas, como diciendo, no, no, es que las políticas de igualdad es tratar a los hombres y a las mujeres iguales. Y es que vivimos en mundos diferentes. Como decía antes, no nos puede tratar igual. Entonces, bueno, tengo aquí algunas líneas prioritarias, pero creo que se me está terminando aquí, ¿no? Sí, sí, puedo hablar. Tengo aquí algunas líneas prioritarias. Yo creo que hay tres grandes ámbitos en los que, bueno, yo aquí defino la perspectiva de economizar en la crisis, por supuesto. Y hay tres grandes ámbitos, que son las políticas centradas en los mercados de trabajo, las políticas de cuidado y de tendencia y las políticas macroeconómicas y fiscales. Las políticas centradas en el mercado de trabajo, yo creo que el objetivo fundamental es tratar de superar lo que antes se ha llamado, que lo llama María 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 Casas, el cimba de la concilia, ¿no? Es que a las mujeres, por su mayor dedicación al cuidado, se nos presuma una menor dedicación laboral. Y para eso, yo creo que hay cosas que se pueden hacer ya. Yo no sé si es posible derogar la reforma laboral de dos meses que completan, ¿no? Pero, desde luego, se puede revertir la precalización, esa jornada interminable, esa flexibilidad a demanda del empleador. Y, en concreto, algo que afecta muchísimo a las mujeres, que es el trabajo a jornada parcial con horas complementarias que no cotizan. Que no cotizan y, entonces, un trabajo a jornada parcial se puede convertir en trabajo a jornada concreta y, encima, no estás cotizando, con lo cual vas a tener menos desempleo, menos derechos, etcétera. En segundo lugar, obviamente, las medidas de conciliación tienen que ser también para los hombres, los permisos y demás. Creo que también hay que hacer los mercados de trabajo más transparentes, no solamente en los criterios de selección y promoción. Por ejemplo, en los currículos de testigos, que cada vez ya hay empresas que se están mirando, cada vez se están extendiendo. Y, en los sistemas de remuneraciones, que tienen que ser más transparentes, pero creo que, aparte de eso, es importante. Tenemos que hacer un cambio de cultura laboral en España, de menos presentismo y menos antigüedad y, en cambio, más logro de objetivo, más productividad. En el ámbito, hay una cosa que creo que es fundamental en el ámbito de educación y empleo. Creo que hay que hacer políticas muy claras para superar la brecha digital de género en dos líneas fundamentales. La primera sería mejorar las habilidades y las cualificaciones digitales de las niñas y de las mujeres. Porque hoy día, para cualquier empleo, se requieren cualificaciones digitales de programación. O sea, no estoy hablando de cualificaciones navegadoras, estoy hablando de cualificaciones informáticas, que tiene que ser una prioridad, porque los empleos del futuro, sean del tipo que sean, van a tener este requerimiento. Y, en segundo lugar, también aumentar las vocaciones científicas y tecnológicas de las mujeres, particularmente en los ámbitos de STEM, que se llama, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, porque desde ahí se generan los descubrimientos científicos y las innovaciones tecnológicas. Y, en el fondo, desde ahí, se diseña el futuro de la humanidad. Y, en donde se esté diseñando el futuro de la humanidad, tenemos que estar las mujeres, porque, si no, ese futuro se va a diseñar de una manera equivocada. Y, no porque tengan mala intención los hombres, sino porque no se dan cuenta, no es fácil ser consciente de lo que son las necesidades de las mujeres. Bien, por supuesto, normas que permitan superar el techo del cristal en las cúrpides de las empresas, y yo diría que también en las cúrpides de las instituciones y de los organismos científicos, por la misma razón que acabo de dar antes. En segundo lugar, las políticas de cuidado y dependencia, hay una cuestión fundamental. No hay política laboral que no considere, al mismo tiempo, el trabajo no remunerado y el trabajo de cuidados. Si se quiere poner en marcha una política laboral que funcione, hay que poner a la vez mecanismos que permitan para las mujeres poder incorporarse al mercado de trabajo. En España, habíamos avanzado, la ley de dependencia no llegó a aplicarse plenamente, pero el problema es que la mayor parte de lo que se da en términos de conciliación se da en términos de tiempo y no de servicios. Entonces, cuando se da tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que las mujeres son las que utilizan el tiempo y por eso tienen esa peor posición en el mercado de trabajo. Bien, y por supuesto hay que aumentar el porcentaje de actos públicos en servicios públicos, en guarderías, programas de ocio y publicidad que ofrezcan alternativas a la masculinidad tradicional y que sean más compatibles con los hombres, sientan que ellos también pertenecen al nivel, que se sientan orgullosos de hacer tareas de cuidado. Bien, y en cuanto a políticas macroeconómicas y fiscales, yo creo que no pueden abordarse desde la neutralidad de género, como se aborda, y se entiende que la igualdad de género ya existe, y hay más políticas para hombres que para mujeres. Y hay que tener muy claro que todas las políticas deflacionistas, todas las políticas de consolidación fiscal que se han aplicado en España y en muchos otros países europeos, implican reducciones muy importantes de la inversión y del acto público que afectan muchísimo más a las mujeres que a los hombres. Cada vez que se elimina un comedor escolar, hay una mujer, una mujer o un montón de mujeres que tienen que dejarte a trabajar o que tienen que pasar a trabajar a tiempo parcial para poder darte comer a sus hijos. Y creo que también hay que evitar que esa disparidad que hay de que el paro masculino parezca un problema urgente. Yo recuerdo cuando empezó la crisis que incluso tenía una mesa, una mesa de otro tipo, a salir una mujer, una presentación empresarial que dijo, hay que poner en su prensa la ley de igualdad, y yo le decía, pero que tiene que ver la ley de igualdad, que la ley de igualdad no tenía presupuesto prácticamente, digo que a salir de la crisis tenemos que tener en su prensa la ley de igualdad, cosa de segundo. Bueno, no voy a hablar más en lo que voy a la comentar, que acaba de sacar las alternativas económicas. Este dosier especial de economía feminista con 72 propuestas que están muy bien y que yo creo que, bueno, pues para quien quiera saber más o quiera aplicar, pues aquí tenéis una buena herramienta. Y por supuesto también en la página de Economista en frente a la crisis hay algunos artículos y algún mensaje que puedan interesar mucho. Muchas gracias. 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 Moltes gràcies. Ben, moltes gràcies per haver-me convidat i a participar d'aquesta taula que ho dóna centrada en l'economia, en la política econòmica de la perspectiva de gènere. I per mi és un plaer estar aquí i compartir la taula amb la Cecília. De fet, a veure, jo vindré a dir el mateix que ha dit la Cecília, però endreçat de manera diferent, però ha sigut molt exhaustiva la seva intervenció de tocar tots els temes i, per tant, doncs, provar clarament algunes coses i intentar-hi no repetir-me, no?, però l'idea de fons és la mateixa perquè l'anàlisi, els elements teòrics, els elements empírics que trobem, doncs coincideixen, no? Aleshores, jo una mica quan pensava, bueno, què és el que jo puc dir, no?, de política econòmica perspectiva de gènere, doncs se m'acudia, no?, de fer com una intervenció endreçada en tres apartats, un primer, de fer algunes reflexions teòriques, no?, què és això de l'economia, què és això de la perspectiva de gènere i després, a partir d'aquí, un segon apastat de dir, bueno, què passa quan ens mirem la política econòmica des de la perspectiva de gènere, no?, i aleshores aquí intentaré desenvolupar una mica l'anàlisi també, què passa quan mirem el mercat de treball, què passa quan mirem la vida quotidiana i què passa quan mirem a nivell d'estat o de país, no?, és a dir, tot el que integra, doncs, mercat i vida quotidiana. I finalment acabarem amb una reflexió sobre quin ha estat l'impacte de la crisi econòmica des de la perspectiva de gènere o directament impacte de gènere en el context de crisi. Inicialment, crisi econòmica, després diria una crisi social amb unes conseqüències importants en termes d'estructura social. I acabaré, doncs, una mica amb la conclusió que em podem treure d'aquest impacte de la crisi econòmica del moment en què estem i que és el que podrem fer. D'acord? Perquè aquest és el pla. I té dur, sobretot, no repetir coses que ja veia la necessitat. A veure, en principi, el primer punt de partida era dir, bueno, doncs, què és això de la política econòmica i què és això de la perspectiva de gènere, no? Està clar que la política econòmica és un element central que és l'economia, la diferència entre economia política i política econòmica. L'economia política és la part més teòrica, no?, d'analitzar els comportaments dels individus en relació a tot el que són els recursos, els béns, serveis, etc. I la part de la política econòmica és la part de la intervenció, no?, és a dir, quines polítiques es fa, en quina pràctica es fa, per tal de comunicar aquests recursos i gestionar aquests recursos, no?, amb finalitats, òbviament, sempre diverses al carrer, no? Però, per mi, hi ha un element que no hem de perdre de vista, que és l'economia. I aquí sempre va molt bé la Marieta Estrada, que ho explica, la Marieta, de manera fantàstica, que si et trobes a l'origen etimològic de l'economia, trobes la paraula oikos, i oikos, que és una paraula grega, volia dir l'administració de la llar. Aleshores, ens trobem, no?, amb aquesta paradoxa que l'economia sorgeix amb el que ara invisibilitza i no reconeix, no?, l'economia originària a mi era administrar els recursos de la llar, l'àmbit domèstic, no? Després fa un salt i ja es posen en els recursos que van més enllà de la llar, intervé l'estat, i es va construir tota una idea d'economia que es va descrincular, ja amb desplaçament, no?, d'aquella economia centrada en el que eren els aspectes bàsics de la vida, a una economia centrada més en recursos, amb més enllà de ser a generar dins d'una llar, o a més enllà de ser a generar dins d'una llar, no? Per tant, hi ha tot un procés de construcció de l'economia que és un procés de construcció social, no?, que es fixen unes coses i n'invisibilitzen unes altres, i resulta que en aquest procés d'invisibilització, tot allò que no té un valor econòmic monetari queda a marge i té menys valor, no? Aquesta és una primera reflexió. Això vol dir que l'economia no és neutra, lògicament, que és bé, i tampoc és neutra el gènere, no tenim economia neutra el gènere. I aleshores això ens intentarà preguntar-nos què és això del gènere, no? I el gènere és el concepte, la diferència entre sexe i gènere, no? Per què ho diem gènere quan hi podríem dir sexe? Doncs perquè aquí hi ha un joc que genera desigualtats. El joc que genera desigualtats és aquell que ens diu, i ens recorda, que les diferències entre homes i dones no són fruit d'un identisme biològic, no?, sinó que són fruit d'un procés de construcció social en què s'atribueixen determinats estereotips i rols al fet femení i al fet masculí. Després, això es pot entregar, tu pots ser home vivint en femení, pots ser dona vivint en masculí, no? I aquesta és part de la raça del sistema sexe-gènere, no? Però el que ens diu la perspectiva de gènere és que això no té res a veure amb la naturalesa, amb la neurologia, sinó que és un procés de construcció que ens atribueix rols i responsabilitats diferents i que resulta que unes qüestions estan més ben valorades per la societat que d'altres i òbviament això canvia en funció del context històric i el context social. Per tant, quan ens mirem des de la perspectiva de gènere a l'economia, és quan podem afirmar que l'economia no és el gènere. S'ha construït, atribuït determinats valors, importàncies, reconeixements a determinades activitats. I aquí hem de fer un nou pas que és dir, bueno, tota l'ocupació o tot el treball és ocupació, és la perspectiva de gènere, recorda que no tot el treball és ocupació, que hi ha altres treballs que no tenen el reconeixement econòmic i social que té l'ocupació, però que també són treballs. De fet, si ens anem a una definició allò consensuada dins de la sociologia, jo vinc de l'àmbit de la sociologia, per exemple, en Zoni Hidens, un sociòleg reconegut a nivell internacional i a nivell, diguéssim, de sociòlegs contemporanis, defineix el treball com el conjunt d'activitats que requereixen un esforç físic i o mental que serveixen per adquirir béns i serveis per a satisfició de les necessitats humanes. Per tant, això ens inclou alguna cosa més que l'ocupació, és a dir, que els treballs remunerats ens inclou tot el conjunt de tasques domèstiques, de fuga, de privatització, que es fan diàniament, que són imprescindibles, per a reproducció de les societats, de les ciutats, etc. perquè cada dia arribem tots al nostre lloc de treball en condicions de treballar, al dret d'un treball que no el considerem ocupació perquè no té un salari, però és imprescindible. Aleshores, aquí anem, veiem, i l'economia s'ha de fixar només a les obres, en allò que genera un guany econòmic o ha de mirar altres coses? I s'ha de fixar només en el temps que té un valor econòmic, és a dir, de jornada laboral, o ha de mirar altres temps? Els temps que es dediquen a tots aquells treballs que són necessaris per a la reproducció de la vida humana. I és aquí on ens interpel·lem des de la perspectiva de gènere de què estem parlant quan parlem d'economia. I podem parlar de moltes coses quan parlem d'economia. Si tenim una mirada més distanta de la perspectiva de gènere, segurament veurem que tot el treball és ocupació, que tot el temps que és jornada laboral i ens interessarà un tipus de producció. Però si posem una perspectiva, una mirada més àmplia, des de la perspectiva de gènere, veurem i recordarem que no tot el treball és ocupació, que no tot el temps és jornada laboral i que no tot és producció, que hi ha la reproducció, com a d'anys important a considerar. I aquí les economistes han fet exercicis econòmics, ho podem entendre ben interessants, per reivindicar i posar en valor què vol dir això des d'un punt de vista econòmic. Jo simplement, fet una mica aquest aclariment conceptual, des d'on podem partir, jo penso que és interessant recordar quins escenaris ens interessen, quins objectes ens interessen, quins objectius hi ha al darrere i quins són els subjectes. I quan parlem d'escenaris, vol dir que quan parlem d'economia, de la perspectiva de gènere, no només hem de mirar el mercat de treball, ni la producció, hem de mirar què passa a la vida quotidiana, dins de les llars, i hem de mirar tot allò que s'escapa del pit, perquè segurament ens interessa mirar què passa més enllà del pit, això en termes d'escenaris. En termes d'objectius, no hem de mirar només en clau de productivitat o ocupabilitat. En els últims 20 anys, és cert, hi ha més dones al mercat de treball, però perquè s'ha fixat l'objectiu en augmentar la ocupabilitat de les dones, però no la domesticitat dels homes. Aleshores, segurament hem d'inclucionar aquí nous objectius. I en termes de subjectes, no ens hem de fixar només en les dones, al contrari, si el motor de canvi els últims anys, s'estan més les dones que els homes. Per tant, fins i tot des d'un punt de vista de política econòmica, ens hem de veure quin tipus de política es pot impulsar que interpel·li directament els homes també. Per això és una qüestió relacionada absolutament. I si canvia un sense canviar l'altre, no ho ens ho diré. I des d'aquesta mirada, i des de la perspectiva de gènere, el que recorda és que tu no pots generalitzar, un escenari, un mercat de treball molt productiu, sense tenir en compte què passa en l'altre escenari, que és vida quotidiana molt reproductiu. Són bases comunicants. I per explicar què passa en un entorn, el que passa en l'altre i viceversa. I per això totes les teories del mercat de treball que es fixen només en la lògica de la demanda, la lògica de l'oferta, ens expliquen fins lamentant. Perquè això no és una qüestió de què puc oferir jo al mercat de treball o què demanda al mercat de treball, sinó és com el mercat de treball valora coses que estan fora del mercat de treball. I aleshores, a partir d'aquí, passant ja al segon punt, què veiem quan mirem una mica la política econòmica des de la perspectiva de gènere en aquests tres escenaris que us de puixar? I el primer, òbviament, perquè també té el màxim de reconeixement, diguéssim, en termes de comunicació social, és el mercat de treball. I el que veiem en el mercat de treball, quan la mirem en perspectiva de gènere, és que en els últims 20 anys han passat coses. Han passat moltes coses i han augmentat productivament el nombre de dones que estan al mercat de treball. Però no han desaparegut les desigualtats de gènere. Les desigualtats de gènere, quan han passat 20-30 anys, no han desaparegut sinó que estan desforumant. I això és important tenir-ho en compte, perquè pot haver-hi certes estadístiques, trampa, que ens diuen, bueno, és que hi ha més dones que han anat a treball que fa 10, 15, 20 anys. Però com estan aquestes dones? I com estan els homes? Això és important en perspectiva de gènere. I això no només ens ha posat el nostre entorn més immediat, a nivell català, espanyol, sinó a nivell europeu, es reprodueixen 3 patrons que ens permetran afirmar que les desigualtats no han desaparegut sinó que estan transformant. Un primer patró d'absències, un segon patró de segregacions i un tercer patró de discriminacions. Absències. Hi ha més absències en el mercat de treball, tant en termes de població inactiva, tant en termes de població aturada, tant en termes de jornada parcial. Absència total és que hi ha més població inactiva femenina que més esporina. Absència parcial, que hi ha més dones aturades en el mercat de treball, com els homes, és a dir, que volen treballar però no treballen. I absència parcial, que hi ha més dones que fan jornada parcial quan podrien treballar a jornada completa, com més. Això té conseqüències en termes d'utilització i en termes, òbviament, d'accés de pensions. Per tant, primer element. Segon element que us deia, segregacions. Persisteixen la segregació horitzontal i la segregació vertical. Al terren d'enxifús, les dones estan concentrades en aquells sectors d'ocupació més precaris, on tanyen els pitjors salaris, les pitjors condicions, més temporalitat, etcètera, sectors serveis, d'acord, i molt gran de sectors serveis, que és molt gran de les branques més precaritzades, i la segregació horitzontal, que és el primer problema del sostre de vidre, que és el de la minoria de dones, aquelles que tenen trajectòries recurals que van promocionant, promocionen, promocionen, fins que es troben un topall que existeix, però no es veu que és aquest sostre de vidre. I això persisteix i genera desigualtats. Òbviament, les dones no es troben totes allà mateix, la categoria dona no és universal i, per tant, també hi ha desigualtats entre les dones. I el problema de les dones que estan enganxades en els sectors més precaris no té res a veure amb el problema del sostre de vidre que es troben les dones que estan més qualificades i promocionen més en el mercat de treball. I aquí hi ha desigualtats també entre dones. Igual que hi ha desigualtats entre homes, i això no és obvi, i no ho hem d'oblidar, i, per tant, enrequerirà polítiques diferents. Però són dos problemes que existeixen i que existeixen en el mercat de treball. I el tercer problema és el de les discriminacions. I aquí hi ha la discriminació salarial, per excel·lència, que se la troben totes les dones del mercat de treball, però especialment aquelles que estan en els sectors més precaris, i hi ha les bretges salariats, que es parla moltíssim d'aquesta qüestió, i que són altres discriminacions, perquè per la mateixa feina quan es fa al caldo, ja no només amb la mitjana, a deu any anual, o a guany hora, sempre està el càlcul, per la mateixa feina de treball, amb la mateixa experiència, amb tot, tot, tot per igual, ens situàvem en una bretge d'un 14%. És a dir, estem parlant d'una diferència molt, molt, molt gran, encara. I aquest és un problema, però després hi ha un altre que està molt invisibilitzat i persisteix com una gota malanya, que és la discriminació sexual. És un fenomen que persisteix, que és molt més difícil poder analitzar, perquè no hi ha dades, hem de fer aproximacions qualitatives, però, en part, ens pot explicar part de les coses que passen en altres temes, també. I no el podem obviar ni oblidar. Aquests són com els tres grans que ens anem a mirar a la feina de treball. Quan anem a mirar la vida quotidiana, és a dir, què passa dins de les llars? Si la Cecilia abans ho deia, la Cecilia abans ho deia, doncs què passa? Que si amb la mare de treball amb la divisió sexual del treball, que explica part del què, i passa en termes de seguretat de gènere, l'origen d'aquesta desigualtat es va amb les llars, perquè persisteix la divisió sexual del treball a les llars, perquè les dones tenien encara molt més temps a les tasques domèstiques i a les tasques de cura. I en la mesura que les dones dediquen més temps a les tasques domèstiques i de cura, tenen menys disponibilitat i són menys accessibles per accedir a l'àmbit de treball i són vistes, com deia la senyora abans, pel mercat de treball amb menys disponibilitat i accessibilitat. I per tant, són penalitzades encara que no es trobin en situació de no poder dedicar tant de temps a l'àmbit de treball. Com que es prioritza la dedicació en l'àmbit públic, es estigmatitza i es penalitza quan hi ha dedicació en l'àmbit públic. L'àmbit privat, les últimes dades sobre l'emplea, les d'aquestes d'un seu temps, ens venen a dir que han passat dues coses, hi ha dues onades, hi han passat dues coses. En general, la població de l'any 2002, 2003, del 2009, 2010, dedica una mica menys de temps a les tasques domèstiques i dedica una mica més de temps a les tasques de cura de criatures. I especialment, el que s'observa és que les dones amb més poder adquisitiu i amb més empèix d'estudis dediquen menys temps a les tasques domèstiques, possibilitat i més temps a les tasques de cura de les criatures i els homes incrementen una mica la dedicació a les tasques domèstiques que sobretot passa per la dedicació a les hores. És a dir, els homes estan entrant a les llars, i això ja ho sabem que hi ha moltes estècies que s'ho diuen, perquè són les tasques més reconegudes i més amables. Quan fem allò l'anàlisi i allò tasca per tasca, doncs, estan entrant a la llar cuinant els caps de setmana, anant a comprar activitat domèstica però que surt a fora de la llar i sobretot amb la cura de les criatures, que és el que actualment té més reconeixement social i té cert prestigi fins i tot en termes de masculinitat. I les dones persisteixen allà on han estat sempre, sí que hi ha algunes disminucions que tenen molt a veure amb la presa social d'aquestes dones. Com deia també abans, amb la intervenció es dedica i al nostre context es veu claríssimament molt més temps, molta més despesa a la cura de les criatures que a la cura de les persones grans. Quan les necessitats grans són en termes de demanda de les persones adultes dependents i una de les persones en temps en temps i diners a la cura de les criatures per morir allà on no arriba a l'estat. I aquests esforços a madera o podem dir quan es diu, els estudis que ens diuen això, les famílies fan uns esforços en temps i en diners superiors a la cura de les famílies. Família en aquest sentit és un autonomisme de dona i això ho ha de tenir clar. Un esforç en temps i diners el fan majoritànic de les dones. És un element també important en termes de política econòmica. Tercer escenari he dit Margarita Treball he dit vida quotidiana a nivell de país a nivell estatal què hi passa? Doncs a nivell estatal tenim un indicador d'aquests macroeconòmics sexe del gènere i deixeu-me dir així en bona part de la crítica de la economia magnista parla de la seguera del gènere de l'economia o de la política econòmica que és el PIN que és com un dels grans indicadors. El que s'ha fet com a exercici per veure les limitacions que pot tenir aquest indicador és fer una compta setèria amb tot el que és el treball no remunerat. Llavors hi ha diversos exercicis en funció de diversos models econòmics que el que fan és calcular aquest PIN tenint en compte què suposaries i consideraries tota l'aportació que es fa amb tots els treballs no remunerats que poden ser els treballs domèstics els treballs de cura i hi ha calços que incorporen amb el voluntariat com un treball no remunerat i hi ha càlculs que els excloven. Hi ha diversos models de calcular però bàsicament el que fan aquests exercicis és dir quant de temps dedica un país a fer les tasques domèstiques i les tasques de cura que no passen pel mercat de treball. Aquest temps hi posem un preu que pot ser el preu que tindria el mercat de treball o el preu del salari mínim interprofessional i veiem què passa amb el tipus. Doncs o sorpresa el PIB augmenta de l'ordre del 20 al 40% en funció del càlcul econòmic. Per tant, això ja ens estaria en la primera cosa. Cal que continuem pensant que l'economia es limita allò que estem reconeixent que té un valor econòmic o podem començar a pensar en els altres termes d'economia i a compensar per crear altres indicadors quan parlem d'economia. Perquè el que està clar és que un, incorporem o no el PIB això que existeix és irrecibible. Segons, des d'una mirada més macro més d'estat més de política ja a nivell estatal què ens diuen les tendències amoràtiques? Les tendències amoràtiques de l'Europem ens diuen que l'envelliment de la població està excedent a mans esforçades i això què vol dir? I que això es dona en paral·lel a un estancament de la natalitat i a una davallada de la facultat. A què es tradueix això? Doncs que en els propers anys i ja està passant augmentarà la demanda de cuidar i de cura de les persones adultes dependentes. Hi haurà més persones adultes que necessiten algun tipus d'atenció per desenvolupar la seva vida diària que dones dins les famílies que puguin atendre aquesta necessitat. Fins ara a nivell europeu i a nivell europeu la demanda de cura de les persones adultes dependentes en bona part s'ha resoldut a través de les famílies famílies malament o famisme de les dones. Hi ha diferències a nivell dels païs europeus en funció de com són les seves polítiques d'atenció a la dependència i en diferència sobretot hi ha models en els quals podem aprendre molt i podem fer però el pes que tenen encara les famílies és important i especialment en els models que el sud mediterrani és el més important en què es tradueix tot això doncs hi ha que sigui per pur egoisme tots els que estem i totes els que estem en aquesta sala si volem tenir un envelliment digne i volem poder desenvolupar la màxima autonomia en les activitats de la vida diària els molts anys que ens queden de vida per endavant tots i totes que estem aquí ja per pur egoisme hem de resoldre aquesta tensió a la dependència o a garantir el mínim d'autonomia per desenvolupar la vida de la vida diària i ara no es fa resolt i això no pot recaure a les famílies perquè ja us dic no hi ha prou dones a les famílies per a totes les necessitats que es poden generar en el seu entorn més immediat i també amb les polítiques de l'estat del benestar és l'àmbit que és un del benestar que estem fent no segurament no és l'únic i no és l'únic en el sentit que no serà suficient però sens dubte que és una de les llenres de tu i això i això què vol dir doncs i retornant una mica al mercat de treball que es pot generar moltíssima ocupació intensiva en mà d'obra i per tant els robots que són els col·legues al costat que estan parlant de la robotització no ens la poden treure i per tant seria ocupació estructural al mercat de treball que permetria 1. generar llocs de treball 2. ocupar moltíssima gent 3. millorar la qualitat de les persones i això ara mateix és un cercle viciós actualment estem parlant d'atenció a les persones adultes dependents sectors molt precaris en què estan atenent col·lectius molt vulnerables que no tenen capacitat de reivindicar les seves demandes i el tricc i el tricc de treball en col·lectius també molt vulnerables especialment dones d'origen immigrant que no tenen capacitat de reivindicar per millorar les seves condicions de vida ara és un cercle viciós el podem convertir en un cercle virtuós generador d'ocupació generador de millora de les qualitats i les condicions de vida i millora de la qualitat de vida de la població per tant hi ha molt i això està a les mans de qui té capacitat per decidir quin tipus de política econòmica i ja per acabar hi ha una autora que a mi m'agrada molt que és la Nicato Glenn que parla de l'Scaring Society societats pensades en torn de la cura és un concepte interessant nosaltres vivim necessitats molt inspirades en el treball productiu el work force canviar la idea amb un cair social que pot ser interessant i ens apropi moltes portes i només per acabar ens hem de fer ja i consumir tot el temps tres reflexions superràpides al voltant de quin és l'impacte de general la crisi econòmica s'ha portat molt la crisi econòmica portem acumulats 10 anys la crisi econòmica és veritat que que no estem transgressant el primer tram 2010 però no hem sortit de la crisi econòmica sobretot per l'impacte que ha tingut en temes socials aleshores i aquí simplement volia fer tres reflexions molt ràpides es va parlar molt com que la crisi els seus orígens és una crisi que també ha anat una torresa realitzablement sectoriana i que va es produir molt d'ocupació en els sectors en què hi ha més potència d'homes construcció i en menor mesura indústria doncs que els homes mantenint una capacitat de resistència i una merca de treball diferència dels homes però això el que va provocar va ser també una sèrie d'estadístiques trampa que deien bueno s'estan reduint les desigualtats al mercat de treball uff no s'estaven reduint les desigualtats al mercat de treball el que estava passant és que estaven pitjorant les condicions dels homes i per tant s'estaven precaritzant el mercat de treball i per això s'estaven igualant les desigualtats de l'estat les dones les dones van tenir una major capacitat de resistència als primers anys de la crisi perquè s'estaven ocupades en sectors que van estar menys perjudicats per la destrucció de l'ocupació però això sobretot es veu la primera fase de l'alquilisi i la segona però a partir de la tercera que és quan es comença a manifestar la resposta política o l'impacte de la resposta política a la crisi en el mercat de treball amb les polítiques d'austeritat canvia molt l'escenari i et passa el que ha passat sempre en qualsevol context de crisi sempre que tenim anàlisi que s'imposen que és un impacte diferencial de la crisi econòmica en termes de segona i es donen tres fenòmens i amb això acabo de tot context de recessió econòmica al final ha suposat una major intensificació del treball de les dones és a dir les dones acaben treballant més després d'un context de crisi econòmica i especialment ho fan de manera no remunerada fent més treball domèstic i més de la vida pura per què? doncs perquè hi ha una retallada de polítiques en termes que poden contribuir a responsabilitzar les famílies de les pesques de pura i de les pesques domèstiques i una retallada de polítiques que tenen a veure amb la igualtat i el tercer element que passa en tot context de crisi és que abans es recupera l'ocupació masculina que l'ocupació femenina per què? perquè hi ha una major tolerància social a l'atur femení que no passa a l'atur masculí s'encenen totes les alarmes quan restes l'atur masculí toleren molt més l'atur femení i tot context d'actici s'acaba solucionant o se n'acaba sortint de la mateixa manera i actualment s'està recuperant molt més ràpidament l'atur masculí que no pas l'atur femení en definitiva i per acabar es poden fer moltes coses però bàsicament si el que volen és que hi hagi una possibilitat de canvi real més enllà és el que es parla sempre no hi ha una escletxa indica la igualtat formal i la igualtat real si volem superar aquesta escletxa el que ens cal és un canvi estructural i el canvi estructural passa per desenvolupar política econòmica tal com s'ha dit ho fet ara però sobretot passa per revisar què entenem per economia què entenem per treballs i a partir d'aquí és el que podrem plantejar una redistribució dels treballs i una redistribució de la llibertat real i això moltes gràcies doncs oprimant dues preguntes i vull fer una que estic aquí al principi que s'ha parlat que que és la doctora Cecília no pot incidir no pot incidir al marge de que no pot poden haver problemes presupostaris o no esta decisió del gobierno español de crear el comisionado contra la lucha contra la pobreza infantil perquè jo crec que ha sigut tu Cecília que dices acaba perjudicant sobre todo les mujeres amb els comers socials cuando se hicieron el gobierno social eso lo acaban pagando mucho más en las familias y las mujeres ¿cómo puede decidir esa decisión gubernamental y ya quien quiera pues mejor hacemos varias intervenciones y ellas contestando algo ¿vale? Mi pregunta el que penso que tendría un efecte més enig i llarg termini seria universalitzar els menjadors escolars prou becas tots els nens i nenes es queden als menjadors i per tant la franja aquesta que tenim enmig que no deixa ni buscar feina ni posa dificultats en termes de conciliació precarits en moltíssimes situacions i a més a més genera desigualtat entre les criatures i per tant universalització dels menjadors escolars i per tant compactem uns juraris que permeten donar molta més disponibilitat a la matrius d'ella o sigui fa que moltíssimes dones que estan molt més disponibles per buscar feina i unes feines diferents a les que li hem vinculat en la matrius escolar que estan molt bé a la matrius aquesta seria la primera mesura i la segona mesura tindria a veure amb l'altra necessitat de cura que és les persones adultes dependents i jo crec que aquí faria una inversió important en construir centres de dia per persones adultes dependents des del meu punt de vista un dels problemes que tenim actualment en el nostre context immediat és que el nostre ideal de cura és a casa i amb la família i això hipoteca també hipoteca i diguéssim que esclamitza ja directament o moltíssimes famílies i existeixen que per mi des del famisme dones que veuen com és una pora sobrevinguda tu esculls quan vols tenir un fill o una filla però no esculls quan vols tenir la teva família que és adulta doncs cau malaltia d'Alzheimer o qualsevol altre tipus de malaltia relacionada amb una dependència aleshores en aquest context cultural en què es comparteix l'imaginari de que a casa meva família no puc estar millor que a casa meva família el que fa és que preocupa moltíssim avançant termes del món a l'altra banda hi ha una una també connotació molt negativa del que són les residències i així sempre penso el mateix en el mateix paral·lelisme si fa 20 anys es considerava que una mare especialment però també un pare portant la seva criatura a l'escola a l'escola a l'escolar i amb els pares i males mares perquè no s'ho topaven de la seva responsabilitat que era la criatura si té un, dos, tres anys a l'estat de poca a casa per treure juntament i jo estarà doncs hem de fer el mateix paral·lelisme i trasllar-ho amb el que són els adults dependents i és imprescindible que ens puguem socialitzar a mesura de moment fins grans i anem tinguent graus de dependència que ara no tenim n'hem d'altres que tenim dependents interdependents aleshores una bona manera de socialitzar-nos i una bona manera de frenar determinats deterioraments com ho dius és compartint espais i aquests espais no són centres de via tan dignes com són activament les escoles personales moltes gràcies per les preguntes hi haurà de comèdors la medida que ho hem vist l'accent la medida de comèdors social a més de comèdors per les nenes a més de tenir un impact sobre els nenes que van a comer millor que van a perquè no només que van a tenir comèdors van a tenir actividades o sea que van a estar més tempo creo que va a permitir que las mujeres podan seguir trabajando i això me parece importantíssimo perquè quan arriba la aparicció moltes mulleres per això moltes tienden a tenir el mejor empleos que entran i salen del mercat de treball perquè me parece una medida molt important amb el respect a les cuotas creo que el que una que hay que hacer és definir que és una cuota perquè la gent a les llaman cuotas a lo que no són cuotas que 60-40 60-40 és méritos o sea en uns casos ahora son un poco más de hombres en outros casos un poco más de mujeres pero no son una cuota sin embargo países muy civilizados como los países nórdicos Francia también las ha introducido Alemania las cabe introducir y al principio se usó ¿por qué? por la evidencia de que si no imponemos cuotas determinados niveles se dice como lo que decían en la agenda digital que la nueva generación el reemplazo generacional lo solucionará y el reemplazo generacional no soluciona nada porque no entonces yo soy partidaria de las cuotas mientras veamos que la sociedad va muy lenta habría que hablar mucho más pero así la respuesta era la idea luego con respecto a las medidas a las dos medidas que daría yo creo que vamos a ver yo por un lado actuaría muy claramente en el tema de los trabajos de los empleos a jornada parcial y cambiaría completamente la regulación y haría muchísima inspección de trabajo para evitar esas situaciones y esto va a beneficiar muchísimo a las mujeres entonces y pide multas o sea multas grandes de manera que ¿por qué? porque eso es esclavismo en el siglo XXI entonces no se puede permitir en cambio yo luego me saldría un poco del mercado de trabajo y de estas cuestiones y creo que tomaría medidas muy claras en relación con la educación sexual de los jóvenes de los adolescentes es decir yo creo que habría que hacer educación sexual en los colegios en los institutos y en los colegios y antes de ¿por qué? porque la edad de empezar relaciones sexuales se ha adelantado muchísimo y creo además que hay que hacer medidas contra la prostitución porque contra la pornografía porque la gente joven no hay educación sexual se está educando sexualmente con la pornografía y viendo prostitución en las calles como si fuera algo normal y hay algo que yo sentí una vez en una zona en la que había mucha construcción cuando el mundo era la construcción y había mucho ya sabéis donde hay número de construcciones mucha constitución y yo salí una noche a sacar la basura y me salieron varios así está haciéndome propuestas y al final estaba sola y entré a un bar y le dije a mi señor ayúdame acompáñame a la puerta de casa y yo me di cuenta en ese momento de una cosa importantísima donde hay prostitución todas las mujeres somos putas donde hay prostitución a todas las mujeres nos consideran prostitutas potenciales eso es un estereotipo brutal con independencia de que se pueda estar de acuerdo con regulaciones de la prostitución lo que hay hoy es un gran negocio de tráfico de personas y creo que en ese sentido este gobierno se tiene que plantear el tema de la educación sexual y el tema de que está pasando porque hay otros grupos políticos que defienden los bienes de alquiler que defienden toda una serie de cuestiones como la prostitución en plan negocio que cosifican a la mujer y creo que eso en términos de estereotipos es fundamental y por supuesto una asignatura en los institutos y no ya de política económica sino de género y en el colegio y en el colegio y en el colegio y en el colegio